Hola, apasionadas y apasionados. ¿Cómo están? Soy Eduardo Alfaro, sommelier de la CAF, y estoy junto a Rodrigo Blasquez, de Viña Santa Ema, en modo ExpoCAP. 3, 4 y 5 de agosto, Espacio Riesgo, la mejor y mayor feria de vinos y degustación. Y, Rodrigo, bueno, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Con una marca icónica, ¿cierto? Santa Ema. Sí. Bienvenidos a la ExpoCAP. Una alegría estar nuevamente presente con ustedes. Y aquí hay una pequeña selección de lo que van a poder degustar hoy día. Sí, lo que va a estar presente. Exactamente. Yo siempre digo que es la mejor feria porque la gente puede probar y comprar lo que le gusta. Muy buena idea. Sí, así los entusiasmamos un poco. Exactamente. Aquí veo etiquetas icónicas y quizás como más modernas también. Está, bueno, una línea que ya lleva tiempo en el mercado, que es la línea Amplus. Que es la línea como premium, ¿no? Exactamente. Con dos variedades, Cabernet Sauvignon de Alto Maipo y Carmener de la zona de Peumo. Lo más consumido y vendido, yo creo. Sí, sí. De hecho, en la revista de ustedes son los dos productos que están presentes siempre. Ya. Pero también trajiste lo mejor de lo mejor, la artillería pesada. Exactamente. Muy buena definición. La artillería, tenemos Catalina, que es un vino que ya lleva más de 30 años en el mercado. Una etiqueta bien familiar. Sí. Y bien reconocible también, ¿no? Bien reconocible, una etiqueta de tela. Recuerden que Santa Ema es una viña familiar que está en transición entre tercera y cuarta generación hoy día. Y la señora Catalina es la madre de la tercera generación, así que... Es un homenaje también a ella. Exactamente. La señora Catalina tiene 92 años hoy día. ¿Qué es esta etiqueta que está acá? Esa misma. Como te digo, es bien reconocible y este vino es un ensamblaje. Un ensamblaje de Cabernet Sauvignon, Carmener y Cabernet Franc. ¿Todo del Maipo? Todo del Maipo, de Alto Maipo, de la zona del principal. Vino un poquito de estilo de montaña, un campo que va de los 700 a los 1000 metros. Más alto no puedes ir en ese sector, por la pendiente de los suelos. Mucha temperatura en el día y harto frío en la noche y eso te hace una buena concentración de los días. Sí, yo creo que es un vino complejo, con muchos aromas, con buena estructura. Las variedades van envejeciendo por separado, después en barrica se hace la mezcla y vuelven a la barrica un tiempo más para ensayarla. ¿Tú vinificas por separado? Exactamente. Guardas por separado, haces el blend y vuelve a la barrica un tiempito más para ensayarlo y a la botella y recién sale al mercado. Piensa que recién está saliendo el 2019, un vino que ya tiene un año y medio más o menos en barrica y después ya un año en botella. Te voy a hacer una pregunta como anólogo. Sí. Porque, ¿qué es más fácil, hacer un varietal o monovarietal o un blend? Difícil. Bueno, mira, aunque sea monovarietal, nunca es que sea un solo cuartel, siempre son mezclas de distintos subiñones blancos, distintos sectores. Igual hay un ensamblaje, acá pasa lo mismo, pero vas juntando estas variedades para el mal. Yo siempre trato de graficarlo como que tú eres el erólogo como un chef que tiene distintas especies y vas mezclando para lograr como el sabor más complejo. Claro, aunque diga subiñón blancos, por ejemplo, es una mezcla de subiñones blancos de la zona, de la etiqueta, de la denominación de origen respectiva. Y el otro, esta es una producción de 5.000 cajas, Catalina, y Rivalta es un poquito más distinto. Rivalta es el ícono de la vina, ¿no? Exacto, el ícono. Hoy día es una producción de 7.000 botellas, 7.000 botellas son 5.000 litros, 24 barricas. Nada. Muy poquito, cada ciertos años, solamente cuando la calidad de la cosecha... Ah, no hay Rivalta en todas las añadas. No, por ejemplo, hay 18, 19, que todavía está por salir al mercado el 19, y 20 no hay. Ya, todos estos vinos van a estar con, desde un 20% de descuento, van a estar en la degustación, lo van a poder probar. Los que no lo han probado se van a enamorar, yo creo, ¿cierto? Y después lo van a comprar. Santa Ema es una viña clásica del Maipo, isla de Maipo, hace tour, tiene un concepto de notorismo súper organizado. También quedan cotidiamente invitados cuando quieran... ¿No sabía que estaban con 20% de descuento o ir a comprar al tiro? No, desde el 20, desde el 20. Yo digo desde, porque si digo 30, después me dicen, te dijiste 30. Desde el 20, y además los socios al momento de pagar, socios y clientes Itaú, tienen un 10% de descuento. Es una feria que es exclusiva para los socios, clientes Itaú, 3 y 4 y 5 de agosto, acá en Espacio Riesgo, degustación y compra, de la mejor manera, conociendo y comprobando. Así que, oye, Rodrigo, gracias por estar acá, esperemos que nos vaya bien y nos vemos. Que tengan excelentes tres días de la feria, se venda harto y... Que se agote Santa Ema. Sí, a preparar los vinos para septiembre. Así es, para el 18, ese es el concepto. Exactamente, saludos. Así que los esperamos, saludos. Sí, bueno. Hola, hola. Estamos en modo ESPOCAF 2023, Espacio Riesgo, 3, 4 y 5 de agosto, junto a Paula Cifuentes, enóloga de Viña Terra Mater, una de las tantas viñas que va a poder degustar y comprar sus vinos con un descuento desde el 20%. Perfecto. Van a estar con las distintas líneas y me gustaría, primero, darte la bienvenida. Gracias por estar acá en Mandarín Oriental junto a nosotros. ¿Qué tenemos para la venta especial? Bueno, para la venta vamos a estar con varias líneas de vinos con descuento. Entre ellas, el vino, un Late Harvest de la línea Vinja Reserve, un Sangiovese Limited Reserve, que son vinos que... Es parte de la esencia de Terramater, las cepas italianas, vinos diferentes, de cierta manera. Para mí, Terramater, la asocio o parte de la esencia, creo, son las cepas italianas, ¿cierto? Mostrar las cepas italianas en Chile. Mostrar como el tema de la dieta mediterránea, entonces darle alta importancia como al vino, pero englobado con el aceite de oliva, la alimentación sana. Sí, bueno, yo... Fue viña en mes, fuimos de visita a la bodega allá en Isla de Maipa, al restaurante Sin Fan Del. Yo creo que para mí Alpun es quizás algo que es muy clásico. Late Harvest, no todas las viñas lo hacen y creo que es un vino que se consume bastante. Con 30% de descuento, creo que desde el 30% deberían, cierto, entusiasmar y comprar, ¿no? Yo creo... Y los que no lo conocen, la pueden comprar y conocer. La pueden para conocer. Y los que la conocen, es el mejor lugar para comprar con el descuento y prepararse para el 18. Se viene el 18, falta poco. Dos meses, menos de dos meses casi. Paula, San Llovese hablamos un poquito, pero también yo me gustaría que hablaras o presentaras Altum, en este caso el Cabernet Soñano. La línea Altum es una línea de vino que se maneja más rica, con muchos premios, este Cabernet sobre todo. Tenemos Carmeneri y Merlot en esa línea, pero para mi gusto uno de los mejores es este Cabernet del Maipo, con mucho carácter Maipo, un vino súper elegante, con un buen potencial de guarda, pero a la vez también para disfrutarlo hoy día mismo. Es un vino fácil de tomar también. Muy fácil de tomar, sí. Es como el tanino más sedoso, ¿cierto? Sí. Y algo, yo lo asocio a la identidad de Maipo también. Es totalmente Maipo. Los viñedos son de Isla de Maipo. Son de Isla de Maipo, sí. Son viñedos antiguos. Viñedos de 30, 40 años. Entonces, Alaparra está ya equilibrada. Sí. La fruta es... Con bajos rendimientos, súper bien manejado. Tiene un clima que también es bien, un poco distinto al Maipo mismo, como lo que uno tiene de referencia de Maipo, porque estamos en un lugar en que hay un poquito de influencia marina. Como media costera, ¿cierto? Entonces, tenemos muchos cambios de temperatura entre el día y la noche, que hace que la madurez sea súper pausada y se puedan obtener vinos súper equilibrados y elegantes. Como este Terramater Altum Cabernet Sauvignon, que va a estar en la venta especial acá en la ExpoCab. Con descuentos especiales. Y le invitamos a que lo degusten primero y después lo compren. Así que ya saben. Salud con Terramater Altum Cabernet Sauvignon. Hola, hola. Estamos en modo ExpoCab 2023, junto a Camila Bacaro de Viña Esrazuris. 3, 4 y 5 de agosto, Espacio Riesco. Todos los socios cordialmente invitados a degustar y comprar con el mejor descuento estos tremendos vinos de una viña clásica de Aconcagua. Viña clásica Aconcagua. Hola a todos, los invito a ExpoCab. Hoy día estamos... Bueno, hola Eduardo. Gracias por estar acá, Camila. Gracias, gracias a ti por invitarme. Bueno, hoy día vamos a presentar dos vinos icónicos de nuestra viña. Que van a estar en la venta. Que van a estar a la venta. Vamos a hablar un poquito de Aconcagua. Este es un vino que yo creo que es bastante conocido en el mercado nacional y afuera. Un vino que... Bueno, hoy día estamos con el Carmener. Es un vino que tiene 12 meses de guarda en barrica, pero 25% barrica nueva, de segundo y tercer uso, obviamente para mantener la fruta y la expresión del Valle Aconcagua. Bueno, Razzurri, obviamente Max viene del nombre y en honor a Don Maximiano, ¿cierto? Don Maximiano Razzurri. El fundador. Por eso también el fundador en 1870. Por eso también el nombre Don Maximiano, aquí que vamos a degustar después. Es una viña que, bueno, tú ya sabes que viene ya hace más de 150 años. Los cumplió hace poco, parece. Jovencita. Sí, hace el 2020, porque ya estamos en pandemia. Es jovencita. Súper jovencita. 150 años no es nada. Nos caracterizamos por hacer viños de tradición, de calidad y ser pioneros en los vinos de excelencia, tanto en Chile como en el extranjero. Oye, voy a dar una primicia. El sábado 5 vamos a hacer una cata presentando To The Max. A lo max. Es una campaña que partimos este año, Eduardo, que se trata en el fondo de hacer las cosas con distinción, hacer las cosas con pasión, hacer las cosas a lo máximo. Dar todo lo de nosotros para poder hacer las cosas demasiado bien. Es una palabra que nos refleja porque somos apasionados por el clima. Exactamente. Algo que Dios y tú sabemos lo que es. Por eso estamos acá invitándolos a que estén 3, 4 y 5 de agosto en ExpoCab 2023 en Espacio Riesgo. El mejor lugar para degustar y después comprar, en este caso, Max. Y bueno, presentar a Don Maximiano. Don Maximiano. Vamos a hablar un poquito de Don Maximiano. Hoy día estamos degustando la cosecha 2010. En ExpoCab van a ver lo más probable que la cosecha vigente, 2018, 2019. Pero elegí este vino para hablar un poco de la trayectoria y historia que tiene Don Maximiano. Tú sabes, Eduardo, que es un vino que partió con la Viña Razzurri. Sí. Que, de hecho, no se tiene como conocimiento de cuándo en verdad partió haciéndose este vino. Más bien, tenemos recuerdos o tenemos vinos del año 83. Sí, yo tengo una por ahí guardada porque la compré. Tenemos una vertical también a la venta nosotros en la web, que también la pueden aprovechar de comprar. Qué bueno. Es muy bueno porque acá vamos a ver en el fondo esta trayectoria de este vino. Que desde el año 2020 empezamos a abrir la bodega histórica. Sí. Y abrimos las puertas para empezar a vender estos vinos de cosechas antiguas y mostrar la calidad de este vino. Y la evolución y el potencial de guarda que tiene este vino. Sí, yo creo que, sí, yo cuando hablo de vinos de muchos años en el mercado, con consistencia, para mí son más que íconos, son clásicos. Y Maximiano para mí es un clásico de Aconcaue, en este caso de la Viña Razzurri. Un clásico que se mantiene y finalmente lo que hace es tener como la creibilidad de estos vinos íconos que en el mundo ha sido muy bien catalogado por críticos. Estuvimos la Cata Berlín, tú sabes. Don Eduardo Chávez fue el que se atrevió a mostrarlo. Atrevió a ciegas, a hacer esta cata a ciegas en el mundo, en más de 10 países, donde Don Maximiano salió en los top 5 muchísimas veces. Compitiendo con vinos muchos más caros y famosos. Compitiendo con vinos de La Borgogna, compitiendo con los Super Toscans, con muchos vinos muy reconocidos. Entonces para nosotros creo que Don Maximiano representa tanto para Chile como para el mundo un vino excepcional. Viene del interior del Valle de Aconcaue, donde los suelos coluviales que tenemos ahí y de textura un poco más limosa, tienen un drenaje bastante bueno. Lo cual hace que las vallas obviamente sean más pequeñitas, los racimos más pequeños, por lo tanto la concentración es mayor. Yo digo, a la fruta le cuesta un poquito más y da lo mejor que sí. Claro, y al ser más chiquitita la valla, en el fondo tenemos una concentración entre piel y agua, la proporción es menor. Entonces hay mayor concentración de azúcares, de taninos, por lo tanto, este vino yo creo que, bueno, con los 22 meses de guarda en barrica que tiene y luego un año, por lo menos antes de salir al mercado en botella, hace que sea un vino de taninos súper fino, muy elegante al paladar. Y que se puede guardar por mucho tiempo. Y que acá estamos, estás viendo tú, estamos con el 2010, que tiene una evolución increíble. Así que todos van a estar en la ExpoCaf con descuento, desde el 3 de agosto hasta el 5, en Espacios Riesgos como siempre, exclusivo para socios y clientes Itaú. Yo me voy a pedir que nos regalen esta botella después. Así que los dejamos contemente invitados, gracias Cami por venir acá a mostrar estos clásicos de Aconcagua, de la Viña Razzurri. Hacemos un salud con los dos carcinanos y los esperamos acá. Los esperamos. Hola, hola, queridos apasionados y apasionadas. Estamos en modo ExpoCaf 2023, 3, 4 y 5 de agosto, en Espacios Riesgos, dirigido a todos nuestros socios y clientes Itaú. Y acá estamos junto a Marcelo Pino, mi gran amigo, embajador de Viña Casa Silva, para mostrar algunos de los vinos que van a estar en esta tremenda venta de bodega con tremendos descuentos y degustación. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, compadre, qué gusto verte. Pero, oye, nos vemos bien seguidos, en todo caso. Y qué lindo que se venga otra ExpoCaf de tantas que se han hecho ya y que siga estas oportunidades lindas para los consumidores, en el fondo, que puedan elegir dentro de todos los vinos chilenos, en el fondo, y comprar con precios increíbles. Así que no se lo pueden perder porque estará muy, muy bueno. Oye, yo siempre digo, perdón, que es la mejor oportunidad porque tú eliges lo que te gustó, lo degustas y después lo compras. Exacto. Además, imagínate. Es como una feria donde puedes comprar, finalmente. Con descuentos exclusivos para los socios. Además, vamos a hacer actividades, distintas catas, en lo que están también incluidos los vinos de Casa Silva. Es una viña clásica de Colchagua, ¿cierto? Una viña que se vende sola, me decían en el aeropuerto. Se vende sola, no, sí. Sí. Bueno, como saben, nosotros somos una viña familiar que estamos ubicados en el Valle de Colchagua, ya con mucha tradición, con mucha historia. Una familia de mucha pasión por el campo, por el vino, por los caballos también. Sí. Y la verdad que estamos orgullosos de estar una vez más en ExpoCab con todos nuestros vinos. Como saben, nosotros producimos vinos a los pies de la cordillera de los Andes, en dos, voy a decir, lugares emblemáticos. Uno se llama el Viñedo de los Lingues, que es donde nacen nuestros grandes vinos. Y también Angostura, que es donde está nuestra bodega, está nuestro hotel boutique, está nuestro restaurante. Y todas las instalaciones, básicamente, donde la gente puede ir a disfrutar del enoturismo. Sí, un enoturismo de nivel, ¿cierto? De muy buen nivel. Establecido con experiencia. Aparte que la bodega es preciosa. Es una bodega estilo colonial muy linda, que fue construida a fines de 1800, preciosa. Y la verdad que la gente puede disfrutar no solamente de la gastronomía del restaurante, se puede alojar en el hotel, puede disfrutar de los vinos. Y, por supuesto, además, puede conocer la bodega. Y luego, nos vamos un poquito más a la costa. Tenemos dos campos que son emblemáticos para nosotros, que están encolchados a costa. Uno se llama Lolol, que es un campo que está a 27 kilómetros de línea recta del Océano Pacífico. Y otro que se llama Paredones. Paredones está a 7 kilómetros de línea recta del Océano Pacífico. Está entre Paredones y Bucalemo el campo, Bucalemo la playa. Y la verdad es un lugar que produce grandes vinos blancos hoy día. Fuimos, yo creo, una de las primeras viñas en hacer grandes vinos blancos en ese lugar. Especialmente Sauvignon Blanc, que se ve increíble. Sabemos que el Sauvignon Blanc en toda la costa chilena se ve maravillosamente bien. Y Paredones tiene este clima en el fondo, este suelo que es mucho granito, harto cuarzo también. Y tiene todo lo necesario, de verdad, para hacer grandes vinos blancos y también algunos tintos de clima frío, como es en este caso el Pinot Noir y el Syrah también, que van a estar en esta feria. Van a poder encontrar toda la línea Kulko, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Sauvignon Gris, Pinot Noir, nuestro Syrah y, por supuesto, también nuestro Rosé de Syrah, que está increíble. Y todo esto con un descuento desde el 25% más el 10% adicional por ser socio, 3, 4 y 5 de agosto en nuestra ExpoCab, Espacio Riesgo. Todos los socios cordialmente invitados a participar, a degustar y, por supuesto, después a comprar los vinos Casa Silva en el lugar. Así que gracias, Marcelo Vino, por acompañarme, como siempre. Sí, lo último para avisarle que van a estar todos nuestros grandes vinos. Va a estar Altura, va a estar Micro Terroir, va a estar la línea en el fondo. Los Gran Terroir de los Andes, que son los clásicos Carmen del Cabernet Sauvignon, que son increíbles. Pero, además de las líneas quizás más clásicas, van a estar los grandes vinos también de Casa Silva. Exactamente. Vamos a estar con toda la línea de nuestros íconos, nuestro Micro Terroir, toda la línea S7, S7, S8, Quinta Generación. Van a estar todos los Gran Terroir en el fondo. Seguramente algunas cosas entretenidas de Ranco también que van a encontrar ahí, que es un viñedo increíble, al sur, al sur de Chile. Y, por supuesto, todo lo que es Casa Silva. Doña Dominga también, que, como saben, es una línea clásica de Casa Silva. También va a estar ahí, en el fondo, con estos descuentos increíbles. Ya son tremendos vinos que, en términos de relación precio-calidad, imagínate encontrarlos con estos descuentos increíbles. Es el mejor momento para degustar y comprar, o conocer más bien, todos los vinos de Casa Silva y volverse a enamorar o reencantarse con alguno que se le haya olvidado, yo creo. Totalmente. Así que van a poder encontrar, como dije, todo Casa Silva, Doña Dominga, en esta Expo Caf, que estará increíble. Y, por supuesto, van a poder ahí disfrutar también de todo el conocimiento de mi compadre Eduardo, de mi gran amigo. Y de los eventos que vamos a hacer, también los dejamos invitados. Exactamente. Así que, bueno, salud. Salud. Y nos vemos ahí. Y nos vemos. Los esperamos. ¿Cómo están? Nosotros estamos muy felices en modo Expo Caf 2023, junto a Álvaro Reyes, de Viña Marti, Espacio Riesgo, 3, 4 y 5 de agosto, descuentos increíbles y vinos maravillosos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estamos, Álvaro? Gracias, Eduardo. Bien, ¿y tú? Oye, yo estoy feliz de mostrar estos vinos que, para algunos, quizás, van a ser conocidos, porque fueron vinos de Mea hace poco tiempo, relativamente, ¿no? Viña Marti. ¿Qué es Viña Marti? ¿De dónde viene? Bueno, Viña Marti es una viña boutique que nació en el año 2009, después que Pascal Marti, dueño y francés, terminara su periplo en la creación de la viña Almaviva y diferentes bodegas del mundo, como Opus One y Barón Felipe de Rochira en Francia. Entonces, él siempre tuvo la idea de querer hacer un proyecto propio y fue ahí que nació la viña, de manera muy paulatina, hasta llegar a un crecimiento más importante en el año 2018. Es decir, Pascal, un honor reconocido, como dice Almaviva, grandes vinos de Chile y del mundo, es su proyecto personal, de cierta manera. Es su proyecto personal y el foco es hacer vinos de alta calidad. Nosotros nos enfocamos principalmente en los vinos desde reserva hacia arriba y para ello, con el equipo, trabajamos en buscar diferentes zonas que se adapten mejor a cada cepa que se da en Chile. Ya, acá tenemos una muestra de lo que va a estar en la venta de bodega, con increíbles descuentos, ¿cierto?, para todos los socios y clientes Itaú. Las etiquetas son bien llamativas, los nombres también son diferentes y algunos tienen hasta su historia o su leyenda, me parece, ¿no? Sí, de hecho, dentro de los vinos blancos les vamos a presentar nuestra línea Pacha, que corresponde a la línea reserva, que proviene del Valle de Leida. Con este vino buscamos que sea la frescura, que sea el terroir, lo que predomine, un vino fácil de tomar. Este lo lanzamos, fue vino del mes, parece, ¿no? Fue uno del mes, el año pasado. El año pasado, sí. Y la idea, como ustedes ven, con estas etiquetas bien coloridas, siempre es mostrar un poco la inspiración que tiene la viña, que es hacia la Pachamama, por eso es su nombre. Y también tratamos de enfocar las líneas un poco inspiradas en la mujer, por eso es que tratamos de hacer etiquetas bien felices, bien coloridas, un poco el foco de la... Que la veas y te den ganas de tomar una copa. Claro. ¿Eso? Exactamente. Y yo, digamos, cuando cursé mi estudio en Francia, digamos, una de las ideas fue, y que los enólogos allá me transmitían, era siempre tratar de hacer vinos que invitan a tomar más de una copa y ustedes van a poder encontrar eso en cada una de nuestras líneas de vino. Ya, entonces, 3, 4, 5, espacio de riesgo, ya partimos. El primero, Pacha. Aquí hay algo que hubo un cambio, ¿cierto? Todo evolución y cambios. Sí, aquí, bueno, este vino, como lo verán, sigue un poco la tendencia de la etiqueta interior, haciendo una etiqueta bien alegre. En un inicio, este vino tenía el nombre que se llamaba Mariposa, pero como toda mariposa hace una metamorfosis y quisimos enfocarlo un poco más en lo que es la Pachamama. Le diste un poco más como el concepto de la línea de la viña. De la línea de la viña. Entonces, fue por eso que de Mariposa Alegre, que fue su nombre inicial, hoy día en el mercado en Chile ustedes lo van a encontrar con el nombre de Pilpintu, que en este caso le estoy presentando el Carmener 2019, que proviene del Valle de Cachapoal, una de las zonas más prestigiadas y más reconocidas en la producción de Carmener fino. Carmener para mí es la cepa, siempre digo, que más se tome, más se consume, porque es la más transversal, la que más fácil le gusta a todo, yo creo. Sí, como dice Eduardo, es una de las cepas más equilibradas y por otro lado nosotros la hacemos con acto cariño porque tuve la suerte de que me hiciera clase, el redescubridor del Carmener en Chile, ya Michelle Bursicó, entonces, que es una gran persona y un muy buen profesional. Entonces, cada vez que hacemos Carmener con la Cami, que es mirar a su derecho a la bodega, tratamos de que los Carmeners chilenos destaquen. Y los Carmeners de Marte destaquen lo más posible. Es esa chilena con aporte francés. Exactamente. Una buena mezcla, yo creo, ¿no? Sí, tenemos un buen equilibrio porque, digamos, Pascal vino con su experiencia, un muy buen degustador. Yo llegué de Francia, de la misma escuela de él, entonces nos entendimos bien. Y por otro lado la Cami nos ayuda con todo el lado femenino y un poco el enfoque más holístico, porque ella venía de la Viña Emiliana. Entonces nos hace hacer un equipo bien completo. Entonces ese es Pilipinto, en este caso. Este es Pilipinto Carmener. Pilipinto Carmener en la época y la leyenda que me gustó mucho cuando conocí, cuando fui a la casa de Pascal, el Corazón del Indio. Bueno, Corazón del Indio corresponde a nuestra línea Premium. En este caso es un asamblaje de Carmener, Cabernet, su viñón y cirá. Ese es el que tiene el secreto que tú, que le pusiste un secreto, tú no lo dijiste, ¿no? Ah. ¿Se puede decir? Sí, bueno, en general el secreto un poco del equipo técnico, que no le gusta tanto de repente al dueño, pero le ponemos una, un poco de... ¿Esto fue el que mandamos como vino del mes también? Sí, salió como vino del mes, creo que ha sido... Hace un par de meses. Hace un par de meses, sí. Tiene una gotita de carne Frank, que no alcanza a ser un 1%, pero que da su toque especial, su pincelada. ¿Aporta algo? Sí. Este vino fue el primer vino que creó Pascal, junto a lo que él tiene en Pirque. Y hoy día para nosotros es un poco el caballo Batalla y uno de los vinos que tratamos de potenciar, porque como dice Eduardo de Más, que una fuerte composición de Carmenería, así que sea un vino equilibrado y que guste a... Y buena relación calidad-precio también. Sí, un vino muy asequible. Asequible y con el descuento que ahora tienen en la ExpoCab. Oye, el que no lo conoce, lo compra. Y los que les gustó, pues es la mejor manera de comprarlo. No se lo pueden perder. El término, como dijimos, todos nuestros vinos tienen su historia, entonces en la ExpoCab vamos a poder estar ahí con ustedes y dándoles un poco más detalle de cada línea y de los inicios de la viña. Que se acerque al stand, entonces va a estar el mismísimo Álvaro, o la Camila quizás también, ¿cierto? Ahí en la degustación, para que después pasen a la venta de bodega. Álvaro, yo te agradezco que viajes de Curicó a presentar estos vinos y que nos acompañes también 3, 4 y 5 de agosto en Espacio Riesco, junto a todos nuestros socios, socias apasionados y apasionadas en esta nueva versión de la ExpoCab 2023. Los esperamos. Salud. Salud. Los esperamos. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Ana María Barahona, estamos en modo ExpoCab y me acompaña ahora David Funes, enólogo de Viña Punta y Ferrer. ¿Cómo estás, David? Muy bien. Qué bueno. Un gusto tenerlos, volvernos a ver. Sí, no nos veíamos hace un rato. Hace un rato que no nos veíamos y bueno, a todos los socios también, un gran placer. No, agradecerte que hayas venido para acá para contarnos un poquito de lo que vamos a tener en esta feria, Espacio Riesco, 3, 4 y 5 de agosto. Tres líneas que son muy importantes dentro de la viña. Así que vamos contando. ¿En qué momento está hoy, Punta y Ferrer? Cuéntanos un poquito qué van a encontrar los socios de la CAP en tus vinos. Actualmente, bueno, estamos en un periodo de innovaciones bastante interesantes y de crecimiento de volúmenes en todo lo que son nuestras líneas reservas y gran reservas, que bueno, de hecho nos ha ido muy bien, muy bien y con buenos resultados. Hemos crecido en nuestra sala de barricas también, tenemos nuestra propia sala. Nuestros socios fueron hace muy poquito a visitar la viña y parece que lo pasaron increíble. Sí, sí, tuvimos una linda visita y bueno, de hecho ahora ya nuestra línea de espumantes la hacíamos al 100% dentro de la viña. Sí, me habías contado de eso. Tenemos nuestra propia sala de espumantes y bueno, eso nos hace dar una impronta y una fortaleza de mejor control en todos los procesos. Exacto. En los espumantes, bueno, nosotros venimos marcando una tendencia muy importante más que todo en el... Sí, que te gusta mucho que es un producto que te enorgullece particularmente hacer, ¿no? Sí, 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 que siempre he hecho mucho espumante y bueno, llegar acá a Chile después de seis años desde hacía un montón de años que no venía y bueno, ya llevo seis años viviendo acá. Imagínate. Oye, y en el rango reserva, ¿no? Que es la primera etiqueta que trajiste que además me imagino que es un vino muy importante en Chile que es el Carmener. ¿Qué tipo de vinos intentas mostrar tú en esa línea de vino? Nosotros, a ver, lo que me gusta siempre hacer es jugar o llegar con la elegancia, que el vino tenga un poco de historia de uno adentro de cada copa. Yo siempre digo que en cada copa de vino está la vida de cada personaje que se involucra. Entonces, es buscar la elegancia, la historia y más allá de hablar de complejidad o de la parte química es buscar un vino que sea agradable, un vino que sea dulce, redondo, prolongado, suave, de caudalías moderadas y que cada segmento de vino esté bien diferenciado. Perfecto. Que no invada la madera, que tampoco esté el exceso de fruta, que hay una combinación de ambos. Que hay un equilibrio. Claro, y aparte que también sea un vino sencillo de entender. Perfecto. para del que no sabe de vinos hasta el que sabe de vinos. Entonces, buscar eso es lo más gratificante como enólogo y como equipo de trabajo que tengo es buscar esa complejidad dentro de lo simple. Oye, y como argentino ¿te costó agarrarle el punto al carmenero o fue más o menos fácil? He aprendido también mucho de diferentes zonas como ser lo que tiene lindo el carmenero que es tan tan versátil es una variedad tan noble tan desde lo más es muy generosa ¿no? Es muy generosa exacto vos podés lograr desde un vino muy frutado sencillo hasta algo muy complejo entonces en ese en ese rango de extremos que tenés es donde juega la versatilidad de lograr cosas maravillosas y bueno hemos logrado también dar en el punto en las líneas reserva gran reserva que bueno enorgullece no solo a la viña sino también de muy buenos comentarios de la gente. Buenísimo y después nos pasamos al segundo vino que es el que tenemos en la copa que bueno que me imagino que deben manejar al dedillo espero que es el Malbec gran reserva que es una variedad que además ha tenido un desarrollo en Chile David cuéntame que quieres mostrar tú en esta etiqueta bueno un poco te cuento la historia del Malbec este yo cuando llego en el año 2017 2018 el primer Malbec que empecé a experimentarlo venía de Lolol y no me terminaba no me terminaba de convencer porque no era lo que quería en un Malbec o sea más allá de que puedo tener la experiencia en Malbec pero era quería buscar una identidad de Malbec de Chile entonces entonces empecé a vinificar en el 2018 ya bueno lo que te decía traje de Lol 2019 me empecé a ir un poco más hacia Rancagua bueno y ya encontré un lugar en la zona de Rancagua que es muy loco y tiene historia porque me puse a ver en línea recta que compartía con el lado de Argentina entonces busqué un suelo más pedregoso un poquito más de rendimiento para llegar a una madurez óptima no busqué un espaldero busqué un parrón ah mira y que son variedades porque hay parrones de Malbec es que hay parrones antiguos hay parrones muy antiguos de uva muy buena esta y en línea recta compartíamos la misma el mismo suelo al nivel de la consulta entonces un poco lo que te explicaba la otra vuelta era buscaba vos fijate es un Malbec que tiene mucha lavanda es muy floral es súper violeta como se tiene es muy Malbec cuando uno se lo pone en la nariz digamos aparece ese encanto porque es de esos vinos que seducen es un poco también romper ese concepto de que acá no había grandes Malbec y lograrlo en esta línea gran reserva fue netamente un muy gran desafío y me gusta mucho porque tiene acidez es jugoso te invita a seguir bebiendo no es como de esos Malbec que también en algún minuto Chile empezó a hacer que eran un poquito más pesados más empalagosos y lo otro importante es que es cero verdes no tiene nada de piracinas el Malbec no tiene que tener piracinas entonces buscaba la violeta la ciruela la lavanda la lavanda está súper marcada la ciruela entonces buscar ese concepto de fruta buscar el concepto de que te genera saliva y de esa columna vertebral que es la acidez sin taninos agresivos y que sea agradable la madera está o el roble está pero no invasivo exacto o sea es como esos típicos gran reserva que tú esperas no es cierto que tenga un complemento de madera digamos pero está la fruta está la identidad de la variedad bueno pero te voy a pedir un dato de argentino ¿con qué se come acompaña un Malbec como este? yo cocino mucho pero yo sé yo te veo en tus redes sociales ya tu hija también la haces cocinar sí mi hija también hace asado yo asado sí asado pero a full ya les tiro una recetita a todos los otros a ver unas buenas mollejitas ay que ricas que la puedes hacer a la plancha un poquito poco oliva ajo un toquecito tú le das limoncito a la persona que me gusta un toquecito de vino de Malbec un toquecito lo salteas una vez que está a punto un poquito de cibulet y después al final el limón voy a tratar de acordarme de todo esto para llegar a hacerlo porque a mí me encantan las mollejas yo no alcanzo a aterrizar en Argentina y voy a ir por las mollejas sí ahora encontrarlas en su punto a veces es complejo no pero acá hay lugares que llega te voy a pedir los datos y ahí las voy a subir a Instagram oye pero es un Malbec muy rico me encanta que en esa relación no es cierto de Gran Reserva a lo mejor la gente a veces cree que solamente en rangos muy altos de precios se pueden encontrar vinos como que te hagan salivar que te hagan pensar que te inviten no es cierto a seguir tomando más copas de vino y la verdad es que esta es una súper buena muestra de la variedad de una viña además que con la CAP tenemos una muy linda relación sé que siempre son vinos que los socios reciben con mucha alegría lo han elegido varias veces también como como vinos preferidos por los socios así que es una tremenda opción para conocer la Expo CAP y para terminar uno de tus vinos queridos David cuéntanos un poquito de este país que también lo hemos enviado a los socios que es un país David así que cuéntame de esto de ese sí verdaderamente me enamoré mucho acá te diría que de los dos amores que tengo acá en Chile encontré la identidad mía del Malueca acá y de esto me enamoró mucho cuando a veces lo comparaban con la uva criolla de Argentina y dije pero si no se parece nada al racismo decía no no tiene por dónde no tenía por dónde me entendés entonces imagínate la uva criolla generalmente tiene un sistema de conducción en Argentina y acá no estamos hablando de cepas centenarias o sea en este caso la cosecha 20-22 tiene casi ese en Maule sí ese tiene 90 años de la uñada imagínate son tres generaciones de familias que han pasado o sea de la misma familia pero son tres generaciones o sea tenés una una historia de una DNA pero heavy y ahora este año que fue duro para todo el tema de los incendios y todo gracias a Dios nosotros no nos vimos afectados en la cosecha 20-23 pero lo que tiene este país básicamente es que es muy lo que busco es que tenga un tono no tan coloreado porque no deja de ser una uva tinta o que te entrega algo de alto oceano de color pero si buscaba tiene algo el país que es muy elegante que es el durazno el damasco esa nota de durazno damasco o de fruta de carozo y no tanto a la parte más un damasco verde algo más maduro entonces si bien es un charmat busco también el trabajo de lías de borra de que tenga buena acidez que tenga un poco más de complejidad más de de estiramiento que le digo yo y que y que sea un espumante que lo puedas combinar también salirte de de ah no el espumante solo para pescados no es un espumante para acompañarlo con quesos pesados exacto o con cosas grasas o sea puede andar perfectamente con con pastas con un tipo de pescado más graso está diseñado tiene un equilibrio entre azúcar acidez y un alcohol moderado bajo este es fruta además este es fruta este tiene solo 8 gramos de azúcar pero estamos hablando que también tiene 7,8 de acidez si claro entonces tenés ese equilibrio y el bajo grado alcohólico tiene casi 12,3 el resto de los espumantes por ahí tenés 12,5 12,6 que los hacen pesados entonces pierde un poco la elegancia de la frescura claro yo lo que busco acá es la alegría cuando querés vos querés venir a tomar un espumante si venís pinchado tenés que tirar que te tire para arriba exactamente yo creo que es una súper opción sobre todo también si es que lo pensamos también David que me encanta que hables de eso de quitarnos un poco ese dogma de que el espumante es solamente para celebración para los momentos comamos es que hay que romperla totalmente y en eso está la educación hay que romper un poco a ver hay que romper los paradigmas y atreverse a animarse perfecto es decir por qué no un blanco con pastas y salsa exactamente por qué no un tinto que no sea con solo carne porque hay tintos diseñados para pescados también totalmente entonces romper y animarse yo creo que a todos los socios los invito a que rompan que salgan del mundo y que prueben porque a lo mejor en algún minuto tienen en la cabeza o nos escuchan a nosotros decir que hay ciertas cosas que están en armonía o en complementariedad no es cierto de gastronomía pero hagan ustedes también el ejercicio de abrir botella y de ir probando qué pasa con ese queso qué pasa con esa ensalada qué pasa con el pescado yo soy un consumidor esto lo cuento y siendo el enólogo jefe a mí no hay nada más lindo en el verano de llegar a mi casa agarrar un blanco un tinto y echarle agua es parte cultural también pero vos decís bueno pero por qué no pero ahí está en el aprender a hacer cosas diferentes entonces por eso te digo por qué no un blanco con algo graso pesado hay blancos que tienen muy buena acidez muy buen alcohol que fácilmente se pueden combinar o con un asado o con cerdo hay que animarse hay opciones entonces la gente qué pasa en esta forma de romper el frasco digo yo aprendes y aprendes de tus sensaciones de tus gustos decir ah pero a mí me gustó a mí me gustó claro entonces si a mí me gustó por qué nadie me podría decir no y sobre todo también cuando uno está en opciones como de comillas con amigos go y que abres y que abres distintas botellas y vais escuchando también distintas opiniones que es lo bonito del vino esta es una muestra de lo que va a tener la viña punti ferrer en nuestra expo cap creo que va a haber otra etiqueta más David van a haber dos más va a haber un winemaker secret barrel y garage blend que son dos blend ambos vienen sin añada generalmente son uno es uno más loco que otro pero que entretenido para que la gente los compre y los pueda probar la diferencia es que uno es un reserva el otro es casi un gran reserva pero el concepto es el blend también buscar la elegancia la estructura la dulzura de diferentes cosas son diferentes varietales que a veces agarro un cirá o bocadernet dependiendo un poco de la cosecha me imagino como se comportan dependiendo de la cosecha le digo los mejores componentes y se definen estos productos así que los blend también es otro desafío que le invito a los socios porque en los blend también uno descubre identidades totalmente cuando se pone el blend decís esto me gusta por esto y bueno y si logras tener también ya un poco más de manejo de las variedades ir buscando esas variedades te pones como un desafío decir a ver si le siento el cirá a ver si le siento el cavernet y también agilizar yo creo que los blend son el mejor gimnasio del paladar de todo el mundo que buena que buena definición me gustó eso gimnasio cultural del vino así que la invitación es a probar esa etiqueta no las tenemos hoy día acá pero van a estar en el stand de la Expo Cup así que súper invitados a que visiten el stand de Punto y Ferrer David y mil gracias por acompañarnos siempre un placer escucharte que vives los vinos que estás haciendo con mucha pasión así que que sigan los éxitos salud salud hola como están estamos en modo Expo Cup recuerden 3, 4 y 5 de agosto espacio riesgo ahora en este momento estamos en las grabaciones en este hermoso lugar que nos entregó nuestros amigos de mandarín oriental así que agradecerles también a ellos y estoy acá con Benjamín Leiva enólogo de Viña Mongras Benja ¿cómo estás? bien en ITT bien también un placer estar acá sí muchas gracias por acompañarnos ya te ha tocado un par de veces contarnos un poco en qué está Mongras yo hace muy poquito estuve con con el equipo enológico hace un rato largo no me pegaba un viajecito por todos los viñedos están pasando muchas cosas en la viña Benja cuéntale un poquito a la gente en qué está Mongras hoy bueno hoy Mongras nosotros le estamos llamando el Mongras 2.0 hubo ahí hartos movimientos nuevo equipo enológico desde gerencia general Adolfo Hurtado enólogo también entonces hay un impulso desde arriba hasta la la base con nuevas energías nuevas etiquetas nuevos desafíos acá trajimos un desafío que ya se concretó que es la garnacha que vamos a hablar después entonces hay un impulso a evolucionar y ser un poco más atractivo más desafiante también Mongras es una viña que tradicionalmente ha estado muy ligada a Colchagua donde probablemente está su alma Benja pero no hay que olvidar que tiene un par de viñedos que son unas verdaderas joyitas de hecho donde estás tú anclado en el Maipo Parra Antigua está el proyecto Amaral también en el Valle de Leida vienen muchas cosas también yo sé en el mismo Cerro Ninquén así que la verdad es que les vamos a ir contando más cosas yo estoy amenazada de muerte por Adolfo Hurtado de no poder contar alguna de esas cosas pero mientras tanto los virus están hablando hoy día Benja tú llegaste el año pasado también a inyectarle energía talento ¿no es cierto? al equipo que comanda Cristian Correa y estos vinos que traje hoy día y que están en modo ExpoCab son parte de esa muestra Benja ¿no? Así es acá bueno tenemos una pasada por los diferentes campos que tenemos o zonas porque como tú bien dices Mongras es corazón Colchagua pero tenemos un campo precioso en Maipo en Linderos tenemos un campo precioso en Leida y algunos productores en Peumo y Tata y algo en Limarí si es que se vuelva a repetir así que somos bien amplios manejamos alrededor de 700 hectáreas lo que nos permite tener diferentes variedades diferentes climas y tener líneas que expresen lo que es el terroir el lugar el clima y el manejo espeorológico correspondiente si es súper interesante eso Benja porque por lo menos lo que a mí me quedó de la visita que tuve hace hace un par de meses atrás es que han tratado de darle mucho foco a cada una de las líneas acá tenemos cuatro de esas etiquetas digamos entonces es interesante que le vayamos contando un poco a la gente para que cuando lleguen al stand de Mongras y también cuando ya estén ahí a punto de comprar sepan más o menos lo que van a encontrar y partimos de hecho con una de las grandes novedades y que es una variedad que además a ti te queda como anillo al dedo me encanta claro esta es una carnacha en nuestra línea reserva de Vine la línea de Vine a mí en lo personal me gusta mucho porque es nuestra línea de entrada donde tenemos muchas variedades y tratamos de ir al foco y representar al máximo la variedad está inspirada en la empelografía por eso la etiqueta muestra la hoja de cada variedad y tratamos de que la gente que está entrando al mundo del vino pueda conocer estas variedades y para alguien que ya también está más besado pueda recordar lo que es una variedad yendo al origen de la variedad sin tanto no quiero decir maquillaje sino que tanta intervención o más crianza o sea es una línea en términos de bueno que hemos tenido varias discusiones se han planteado altas discusiones entretenidas sobre los términos reserva gran reserva Benja pero me gusta mucho y lo comenté esa vez con ustedes es que estemos hablando desde la educación en este rango de precios que la gente pueda encontrar variedades lo más neta posible a mi lo que me gusta mucho y que me alegra que Benja la haya traído hoy día para degustar es que se encuentran muy pocas ganancias en este rango de precios así que yo creo que es una tremenda oportunidad una variedad que está en un gran momento en el mundo totalmente tú la hiciste también afuera de Chile hoy está como les digo de verdad con varios exponentes sé de algunos lanzamientos que se vienen pronto también así que qué bueno que nosotros como consumidores podamos tener el acceso de entenderla en una mirada colchagüina pero yo siento que rescatan mucho la fruta Benja ¿no es cierto? Sí el hecho de querer hacer una garnacha porque en Mongras tenemos dos garnachas una que va en la línea Handcraft que es otro otro personaje otro perfil está trabajado diferente pero en el momento que salió la discusión de tenemos que ampliar nuestra línea de Vine tenemos que tener ojalá todas las variedades que tenemos dijimos tenemos que tener una garnacha hoy en día las garnachas no son accesibles a todos por lo tanto cuesta a alguien que está entrando al mundillo querer conocer una garnacha y entonces ese fue el foco hacer una garnacha ligera simple frutal rápida de entender rápida de entender y ideal ya cuando parte la primavera verano frío y fácil de tomar ligero pensando en más estas garnachas de estilo españoles que son más más ligeras de tomar sin tanta extracción sin tanta crianza sin crianza en esta expocamp van a ver obviamente otras otras variedades que dan forma a esta línea que es la línea reserva de Montgras y de ahí nos pasamos también a un vino que probablemente tampoco la gente conoce tanto Benja porque los que somos un poco más mayores nos acordamos del cuatro clásico tinto ¿no es cierto? pero apareció hace un par de años esta versión blanca esta versión blanca que también está bien interesante porque el cuatro blanco como mezcla tuvo un hermano mayor que era más tradicional chardonnay soviñón blanc más maduro y con estos campos nuevos y estas plantaciones de variedades nuevas como vermentino verdejo albariño dijimos ok acá tenemos que hacer nuestro blend distinto diferente esto está plantado en Pumanque que es colchagua pero es mucho más fresco o sea la cosecha es dos o tres semanas más tarde es costa claro no sé si está considerado costa aún pero está ahí está considerado bajo la reglamentación del decreto sí nosotros hicimos un tema ahora con el chaguacosta y Pumanque está dentro de la denominación perfecto porque siempre estamos ahí como en el limbo de si entra o no entra y bueno es un ensamblaje súper interesante porque el bionier es una variedad que es más tardía más robusta súper fenólica es la columna vertebral pero tiene estas variedades como vermentino verdejo albariño que son flores son frescas son súper amigables entonces ensamblan muy bien a este vino que estructuralmente no es un vino potente pero tiene una columna súper marcada pero aromáticamente súper fresco y tiene ese final del bionier más fenólico entonces es súper interesante es una mezcla es una mezcla bien entretenida para los que andan buscando y que los choros yo siempre encuentro que en este tipo de vinos que te abre un poco la paleta de opciones es también en términos gastronómicos aquí podéis pensar en muchas opciones en términos de gastronomía así que los invito a probarla son variedades que muchos de ustedes probablemente no conocen aquí está en versión mezcla pero también puede ser una buena opción para que después busquen a lo mejor algunos que tengan la opción varietal luego nos pasamos a un clásico de la viña que tiene otras opciones pero tú trajiste probablemente el vino que como buen chileno nos encanta que es el Carmener Benja que es el Antu y que viene precisamente de uno de los spots más importantes que tiene Chile que es Peumón en el Cachapol sí bueno la línea Antu ya la trabajamos como single vineyard entonces tenemos parcelas destinadas a estos vinos en Peumón si bien no somos propietarios del campo tenemos un contrato a largo plazo con Caña Blanca y trabajamos hace más de 10 años por lo tanto tenemos nuestro cuartel lo trabajamos en conjunto desde la POA y el seguimiento lo vamos haciendo en conjunto o sea nosotros vamos llevando a las directrices entonces nos permite manejarlo tal cual lo queremos para el vino perfecto este cuartel viene de arriba el cuartel 5 que está en una en una lomita en el está como en el piedmon de ese lomaje bueno Peumón lugar reconocido para el Carmener y probablemente todos quieren hacer Carmener en Peumón así que un fiel representante de la variedad sí sí para los que tengan recuerdos no sé esto está también en el Cabernet Sauvignon que es una súper buena opción el Sirac Antú siempre le va muy bien en nuestra en nuestra guía así que es es una tremenda opción y aquí está tu guagua Benja una de tus guaguas que asumiste ese ese tremendo desafío ¿no es cierto? de poner a intriga ¿no es cierto? entre los Cabernet importantes de Chile junto con este vino ¿no es cierto? está máxima también que es el gran vino de la de la casa así que cuéntanos un poquito de este de este campo y de este vino este campo y este vino son bien interesantes porque mucha gente no lo relaciona con con Montgras sí la gente piensa en intriga maipo linderos entonces ¿cómo lo estamos trabajando? tratamos de trabajarlo en el concepto de chateau francés tenemos nuestro nuestro vino cru que es máxima y nuestro segundo vino que es intriga es un campo de 130 hectáreas básicamente Cabernet Sauvignon 90% y el resto Cabernet Franc un poquito de cirá y algo de Petit Verdon que son parrones súper antiguos sí esto era antiguamente viña linderos entonces tiene toda una historia tiene unos parrones que están ahí en la pelea si son 60 o 70 años de antigüedad entre que los arranque y los no arranque son unos cuarteles que si bien producen muy poco son el corazón de máxima y parte también importante de lo que es intriga y lo que es Cabernet Antu entonces es un lugar súper bonito estamos en la segunda terraza llegar ahí es literalmente una intriga porque es un camino que no tiene salida entonces la gente como que no se ve desde la carretera pero uno dice por donde entro cortaron el acceso que pasaba el tren entonces quedó como bien encerrado entonces bien intrigante y complicado llegar a veces y bueno para mí estar trabajando ahí estar a cargo y el día a día ahí es súper rico porque Cabernet de Maipo al final es un desafío súper importante porque tiene un nombre y requiere mucho más foco hay varios que te están acompañando hace muchos años en el camino exactamente y suena súper triste pero en verdad es un aprendizaje día a día estar viendo los inviernos cómo cambian los veranos que cada vez son más intensos los riegos la poda ahora estamos partiendo la poda y definir todo antes y estar siguiendo lo día a día y después ver el vino como mejora y evolución en la crianza es súper bonito un concepto de cható todo integrado que a mí me gusta mucho y este 100% Cabernet no esto es 89% 88% Cabernet 5% Petit Verdo y el resto es Cabernet perfecto este es un pequeño un pequeño paseo por lo que va a tener Montgras en nuestra Expo Cab la invitación obviamente es a que se introduzcan en este Montgras 2.0 como lo llamó Benja están pasando cosas hay cosas muy interesantes se ven en lindas sorpresas se ven en lindas sorpresas es verdad hay cosechas nuevas están apareciendo nuevas etiquetas le hemos contado algunas cosas en la revista también en nuestras redes sociales así que a ponerle ojo a esta viña al equipo que hay detrás trabajando fuerte se viene una cena que vamos a tener muy pronto acá en el mandanino oriental así que nada dejarlos muy invitados Benja deja tú a los socios a los clientes que nos van a acompañar estos días bueno espero poder verlos en la Expo Cab estaremos en el stand pregunten lo que quieran ojalá se involucren en este viaje por diferentes valles a través de los vinos de Montgras y los vinos que van a ver en la Cab es un evento imperdible siempre se pasa muy bien mucho que aprender harto que probar y seguir enriqueciendo este mundo del vino que a todos nos gusta tanto eso es verdad así que salud Benja muchas gracias por acompañarnos igual para mí que rico tomar garnacha salud hola estamos en modo Expo Cab y esta vez me toca el placer de conversar con el enólogo jefe de Viña Valdivieso Brett Jackson Brett muchas gracias por acompañarme hoy día muy bien gracias muy feliz estar aquí compartir nuestros vinos con ustedes si te agradezco nos conocemos hace muchos años como ustedes ven Brett es neozelandés así que vamos a tratar de hablar muy lento para entender todo un hombre un hombre que lleva muchos años en Chile con profundas raíces también en Valdivieso yo desde que tengo memoria te veo en Valdivieso Brett si no no ya sé 20 años ahora desde 2001 un poco más de 20 años ha sido una experiencia súper súper lindo hay una empresa familiar y súper agradecido tiene la oportunidad de trabajar con ellos y la libertad que nos da en 20 años han pasado muchas cosas Brett ha sido responsable también obviamente de posicionar a Valdivieso en varios rangos desde los espumantes que todo el mundo conocía no es cierto haciendo cosas nuevas como el espumante del cual vamos a hablar en un ratito más haciendo también algo más sólido no es cierto en términos de calidad de vino como la línea single viña que yo me acuerdo perfecto cuando partí escribiendo de vino que ya existía que ya se hacían vinos muy entretenidos muy interesantes tú trajiste de hecho uno de mis favoritos de la línea que es el Cabernet Frank y bueno y tenemos a esta etiqueta que es probablemente el gran nombre de la viña en términos de calidad que es Caballo Loco el gran vino de la casa pero que también ya como que agarró vida per se creo que todo el mundo sabe que es Valdivieso pero Caballo Loco ya aparte de ese gran vino mezcla mezcla de cosechas tiene estos otros vinos ¿no es cierto? Sí el Caballo Loco es su propio internet hoy en día realmente es muchos años con el Caballo Loco el clásico es muy particular tiene un paradigma un poco distinto a los grandes vinos chilenos pero siempre ha tenido su público como nos están viendo como nos están escuchando los socios de la Cab uno de los favoritos de los socios de la Cab siempre siempre le encanta el año pasado elegido el mejor ícono por nuestro socio el vino mezcla de arriba dentro de los que enviamos a cada mes así que la verdad es que obviamente la invitación es a parar en el stand de Valdivieso y a darse un paseo por las etiquetas que van a estar ahí partamos con con el espumante Brett además de de este vino van a haber dos opciones ¿no es cierto? dulces ¿no es cierto? Sí, sí es un estilo un estilo ácido o tipo de ácido en Italia donde y es interesante todo el trés todo proviene de la zona de Itata de Itata sí y es en esta que tenemos allá la dulce dulce esta base con un mosquetel que se hace y se para la fermentación sí la parte del dulce es un dulce natural y la expresión de la fruta realmente es una expresión muy expresiva que solamente te puede lograr con este tipo de fermentación ok estupendo y no tú trajiste para para esta conversación ¿no es cierto? una de las etiquetas que desarrollaste en los últimos años ¿no es cierto? dentro de la marca Eclat un Brut Rosé de Sansó cuéntanos de esto además con una etiqueta muy bonita y la botella que me encanta transparencia yo creo en este desarrollo de este espermante en Chile tenemos mucho potencial hay muchas oportunidades que no hemos explorado y sobre todo el Zinzó la zona de Tata o de Coalemos de la costa es una zona que la fruta del Zinzó tiene una acidez tiene una fruta es muy bonito y con esa decidimos explorar su posibilidad para una es un Rosé sí un Rosé que es hecho bajo el método tradicional ¿no es cierto? Champenoise no, no es Charmatt es Charmatt pero Charmatt donde íbamos a fermentar en esa segunda fermentación en una cuba pero tenía un tipo muy alargado sobre su lío me acuerdo de eso claro y eso es para darle más boca ¿no es cierto? queremos retener esta fruta delicada pero también para una más complejidad perfecto tiene un poco más de seis meses sobre sus líos en la cuba y con esa y es una expresión para mí personalmente es refrescante un poco delicada un poco floral y un acidez refleja muy bien la zona con cuánto de azúcar residual queda este estamos aquí 8 gramos por litro es un tipo tipo bruit es bien frío es ideal para un operativo yo me imagino unos tiraditos una ensalada no 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 y tiene la sed está justo con eso necesitas en la play un pescado grillado buenísimo de ahí nos pasamos a esta línea que comentábamos hace un rato que son los ingrid viña que ya lleva mucho tiempo en valdivieso durante esta expo cap va a tener el carmener y el cabernet franc yo siento en particular que han hecho un súper trabajo con el cabernet franc mucho antes de que se pusiera un poquito más de moda y que dejaran de hablar del cabernet franc solamente como mezcla ustedes ya venían trabajando la idea de este varietal el cabernet franc es muy privilegiado utilizando fruta un viñedo que estaba por los registros con el CEG que se plantaba en 1900 un viñedo muy antiguo muy antiguo y es una zona que para mí me encanta el clima se curica o maoli para el cabernet franc entonces tenemos este varano que es intensa pero corto claro se retiene su tanino y el cabernet franc es la expresión de esta mezcla entre un fruta que es tiene un poquito como especiado también como herbal en algunos casos exactamente es una una de las frutas es hierba es un tipo de pimientón asado pero tiene un frescor y hace unos años hemos adaptado nuestra manera de vinificación pero realmente exaltado este este carácter y si tú yo te preguntara qué encuentra la gente en la línea Singilviña qué quieres expresar en general en la línea sobre los años son vinieros en particular hemos logrado hemos tenido el privilegio de trabajar y que realmente es una expresión particular realmente intentar cada uno es una producción muy limitada puede ser la más chica desde 6.000 hasta 30.000 botellas y estamos buscando que su expresión para nosotros se destaca sobre una cosa que hemos encontrado una gracia muy particular y queremos compartir eso en este caso es el Cabernet Frank que quiere este viñero de 1900 el Cabernet que viene una viña y que tienen una historia digamos tiene historia tiene historia tú puedes reconocerla es una cabernet que viene de la zona desde que es Paiumo hay un pequeño lote de charanay que viene desde la marisa son realmente son exploraciones exploraciones particulares del equipo enológico para llevar a esta calidad de vino y luego nos pasamos a esta etiqueta que tú tal como dijiste Caballo Loco ya tiene su propia historia ya tiene su propio cuento me imagino que es parte del orgullo para ti de hacer estos vinos es una cosa es un realmente es un orgullo y una responsabilidad porque realmente tiene una historia aquí dentro hay gente que es fanática de Caballo Loco y un poco es como tenemos el clásico que es audición sin declaración no tenía año sin año pero la idea con eso estaba también la oportunidad para ver un poco que es los componentes de Caballo Loco que hemos como cualquier viento tienen veñeros elegidos en distintas partes que es lo mejor que nosotros tenemos acceso y en ese sentido hemos sacado de la misma parcela de uva una parte de esta para poder mostrar un poco de qué son los componentes perfecto y por ejemplo esta coricol es una hay un Melbeck con un poco de de Syrah o sea Melbeck también siempre tú me contabas que de este habían hecho habían hecho anteriormente pero habían hecho muy poquito y que ahora ya es un lanzamiento muy fuerte en el caso particular de este gran crew que es de Curicó sí exactamente etiqueta morada hemos tenido unas pocas botellas y ahora realmente hay un lanzamiento para que realmente esté adiós lo pueden encontrar en todas partes y bueno y en la ExpoCab obviamente agradecerte Brett porque es súper importante para nosotros como cab y dentro de ExpoCab tener un socio una viña tan clásica tan importante pero que también se ha atrevido innovar ha hecho ha jugado con lugares ha jugado con esto non-vintage también cosas que no eran muy comun y que ahora obviamente a lo mejor se han vuelto un poquito más típicas en Chile y felicitarte por tu trabajo Brett que lo vamos a tener en modo ExpoCab y agradecerte que hayas venido a contarnos un poco de este tremendo trabajo de dos décadas en Valdivieso muchas gracias muchas gracias Anita salud salud hola como están modo ExpoCab 3, 4 y 5 de agosto me acompaña Carlos Gatica enólogo y gerente general de Oveja Negra Carlos muchas gracias por acompañarme hoy día gracias por la invitación Anita feliz feliz de conocer de este proyecto que además ha sido muy exitoso en Chile con novedades además como las que vamos a conocer hoy día vamos a probar una de ellas hace muy poquito comentábamos de estos vinos nuevos Carlos cuéntame de esta marca que ya tiene raíces de más de 20 años ya es mayor de edad como hablábamos un ratito ¿en qué momento está hoy Oveja Negra? estamos en un momento súper entretenido en Chile hemos crecido un montón estamos en todos lados impresionante lo que conoce la gente de la marca me tocó estar estudiando en la universidad y yo les he hablado un poco de los vinos y todo y cuando vieron la marca todos lo conocían impresionante la tenían en su cabeza estamos tratando de presentar o de introducir vinos que sean bien entretenidos y diversos para la gente estamos tratando de innovar en las presentaciones y también en el tipo de productos que estamos haciendo esta línea Gran Reserva llevará un par de años que nos ha ido súper bien con ella estamos muy contentos el último lanzamiento fue la línea que le llamamos Blend que son dos productos un Blend una mezcla y un Cabernet Sauvignon y también en Expo Gas van a poder probar en los Barrel que es nuestro ícono que es un vino hecho a partir de Cariñán de unas parras súper viejas del sur de Chile sí es bonito lo que dices porque finalmente es la construcción de una historia Carlos del cual tú has sido parte digamos de una marca que todo el mundo recuerda por la viejita y es verdad como que uno lo ve y la gente y es increíble lo que logra una marca que tenga recordación y que el público porque en medio de este vendaval de etiquetas en que nos hemos convertido que bueno haber logrado entrar en ese nicho y con productos súper identificables y que sean reconocibles en la Expo Cap tal como tú decías Carlos van a tener un par de estas etiquetas acá tenemos obviamente algunas cuéntame un poquito de Gran Reserva qué es lo que ustedes como equipo onológico como equipo de la viña buscan mostrar en esta línea estamos tratando de resaltar nuestros valles nosotros tenemos básicamente tres campos dos en Maule y uno en Colchagua y la idea es escoger los viñedos más representativos de esta zona lo más fresco más vibrante más aromático del Maule y las cosas un poquito más maduras y un poco más desarrolladas en términos de estructura del valle de Colchagua y la estamos emboteñando en esta línea la idea es tener vinos que sean bien representativos de la variedad pero a la vez sean bien aproximables por gente que no necesariamente es un entendido o sea la idea es que oveja negra yo creo que es un vino a nivel reserva la etiqueta blanca la típica es súper reconocible y además es como súper aceptado entonces no queremos cambiar mucho el estilo pero sí entregando una calidad distintivamente mejor perfecto o sea que la gente cuando tome esa etiqueta en este caso de los gran reserva que es la etiqueta negra que ustedes ven que ahí la ovejita en vez de negra es más blanca puede encontrar la variedad no es cierto en vinos súper amigables yo creo que son vinos fáciles de entender oveja negra o sea nunca han buscado como la intelectualidad a lo mejor demasiado en esa línea pero me parece que el cliente que el socio que el consumidor se siente como súper conforme con lo que encuentra y cuando abre esa botella y la pone en una copa Carlos yo creo que y además hemos hecho un par de estudios que los estudios son lo que son digamos pero como que nos reconocen bastante por la relación del precio y la calidad y desde ese punto de vista queremos mantener ese estándar en la línea Gran Reserva y que la gente que quiera darse un gusto tal vez en una situación un poco más especial poder tomar estos vinos y sentirse confiados que van a encontrarse con un producto que es empático también con ellos es un vino que lo hacemos pensando en quien se lo va a tomar más que en lo que nosotros entendemos que podría ser el vino y no está pensado para el entendido que anda intelectualizando demasiado a lo mejor absolutamente y de este vino bueno van a tener este Carmener que me imagino que debe ser súper exitoso en Chile porque el Carmener en ese rango de precios siempre es muy atractivo y van a tener Cabernet Franc también Cabernet Franc Carmener nosotros tenemos unas viñas de Cabernet Franc en nuestro campo principal en San Rafael súper vieja y entonces nos gusta tener el Cabernet Franc que lo ponemos cada vez que ponemos cada vez que ponemos en algún vino tenemos una mezcla basada en Cabernet Franc o mezclas con Cabernet Franc nos resulta muy bien el vino el Cabernet Franc en nuestro campo y es el típico como Cabernet Franc no es cierto que entrega como estructura que tiene sus notitas como a hierba complementa súper bien a mí me gusta harto el Cabernet Franc no es una variedad que sea tan fácil pero fíjate que hace dos años el oveja negra era la etiqueta blanca que más vendemos del Cabernet Franc mira que entretenido es un buen dato para nuestros socios y el gran lanzamiento del año Carlos con esta etiqueta que no pasa desapercibida roja con un diseño de botella también más estilizado cuéntanos un poquito por qué desarrollaron estas dos botellas estamos viendo que hay un público joven y también gente un poco más grande que está buscando vinos súper versátiles estos vinos son mucho más redondos son más untuosos son vinos más dulces son vinos que tal vez uno podría ponerlos en el lado un poco más más divertido más fácil de entender del espectro completo de los vinos teniendo una calidad súper alta son vinos son viñedos que seleccionamos pero son vinos que tratamos de que sean lo más amigable posible siendo bien redondos y bien aromáticos y que podamos ponerlos en una reunión de amigos y todos puedan disfrutar de una copa son vinos así que están full pensados en que la gente los pueda que los pueda usar en cualquier ocasión y en cualquier momento y que quedan súper bien ya desde la imagen digamos hasta la calidad que encuentran dentro de la botella o sea es de cerca la recomendación pero es lo que creemos esperemos que la gente también lo entienda sí a nosotros nos encantó el proyecto y además hemos encontrado muy buenas respuestas la gente como lo que nos ha ocurrido es que la gente que como que se declara a sí mismo menos conocedor de vino le gusta mucho más la mezcla que es como más fácil de entender más fácil y la gente que toma un poco más de vino se inclina más por el cabernet entonces encontramos esta cosa que no nos esperábamos en realidad que ha sido súper divertida súper buena y bueno y como específicamente la mezcla que tiene es del Valle del Maule y aquí tenemos también el cabernet que es de Colchagua la mezcla tenemos un poquito de Malbec que hicimos Petit Verdot Merlot Cabernet Cabernet Franc es una mezcla que tiene hartas cosas en el mismo momento y el Cabernet Sauvignon son unas laderas de suelo granito o que se yo una serie de cosas bien especiales que tenemos en el Valle de los Artistas que es una zona más bien fresca del Valle de Colchagua no es el Colchagua intenso en el cual se consigue en madurez es mucho más alta esta es una cosa un poquito intermedia tal vez es la parte más curicana del Valle de Colchagua perfecto maulina en realidad y en ese sentido también para ustedes junto con buscar estos lugares especiales estos viñedos en el caso de la mezcla del Cabernet Sauvignon me imagino que la madera y que sean vinos como que tienen cierto dulzor sucrosidad es parte importante del proyecto si tal cual nosotros usamos bastantes maderas durante el periodo pero maderas no tostadas que aumentan estos volúmenes y dan más sucrosidad y dan más untosidad en los vinos tratamos de usar los tempranos y tratamos de meter los vinos para que puedan ganar esta cosa que nos hemos dado cuenta que en general es bien apreciada por los consumidores perfecto y por último un vino que no está acompañándonos hoy día pero que es el gran vino de la casa que es el de los Barrel que es base cariñán ¿no? si yo te diría que el 100% de nuestros vinos los hacemos con nuestras uvas y en este caso la única uva que nosotros tenemos de un tercero es cariñán que es un productor que está en una zona que se llama Ciénaga de Name que son unas viñas en cabeza de como 100 años que están injertadas etcétera y ahí sacamos el cariñán ponemos un poquito de carne franca de nuestro campo y un poco de Petit Verdot también de nuestro campo los dos de San Rafael y con eso construimos ese vino lo que yo tengo en la memoria de los Barrel que es un vino que tiene tanino que tiene rica acidez que es un vino que te aguanta mucho rato en la botella ¿en qué cosecha están? hoy día estamos 19 19 pasando a 20 lo mantenemos un buen rato la parte de cariñán la tenemos un buen rato en madera porque en general son producciones súper bajas entonces son vinos bien intensos que tratamos de dejarlo más pulidos y redonditos cuando ya lo embotellamos y lo mandamos al mercado donde más vendemos ese vino curiosamente en Taiwán no te creo qué entretenido pero bueno han hecho un tremendo trabajo aquí en Chile Carlos me imagino que están súper orgullosos de haber instalado esta marca que ya tiene más de 20 años nosotros estamos muy felices que nos puedan acompañar en esta Expo Cab así que deja invitados a nuestros socios para que vayan directo al stand y a la compra de Oveja Negra totalmente los invito y ojalá que nos apoyen a Oveja Negra en esta Expo Cab y que disfruten de los vinos y de las clases y charlas que se hacen en esta exposición que es muy interesante gracias Carlos salud salud hola como están en modo Expo Cab y me acompaña en esta nueva grabación Pamela Avilés enóloga de Viña Sutil y de la playa Pamela bienvenida un gusto siempre verte muchas gracias Anita igualmente para mí muy contenta de poder estar acá y contar un poco de las cosas entretenidas que vamos a tener en Expo Cab sí buenísimo una viña que nos ha acompañado yo creo los últimos años siempre en la Expo Cab que además tiene su público tiene dos marcas que además tienen un perfil muy muy marcados ambas Pamela cuéntanos un poquito de qué van a encontrar los socios tanto de Sutil como de la playa si queréis partimos con la playa que además ha tomado una veta muy particular sí de todas maneras bueno la playa un poco lo importante es que son vinos con propósito que aportan en 1% de las ventas al planeta a distintas ONG donde hemos aportado el año pasado a la Fundación Punta del Lobo en Pichilemo que nos hace mucho sentido porque queda muy cerca de Peradillo donde está la bodega pero este año vamos a hacer aportes en distintas ONG también siempre con el foco de realizar como aportes en relación a la costa de Chile que es un poco relacionado también a la playa entonces vamos a estar en la Expo Cab con nuestra línea Reserva y también Gran Reserva que son perfil de vinos que son muy frescos muy aromáticos yo lo siento como que la playa es como más de público joven que está como entrando en el tema del vino en el tema del vino correcto pero también son vinos bien versátiles hay algunas mezclas entretenidas y un Sauvignon Blanc de la costa bien interesante y súper playero entonces es una marca que te invita un poco al relajo y a esas sensaciones que se generan obviamente en el mar y después nos pasamos a Sutil que también a pesar de llevar mucho tiempo de tener su corazón y la bodega en Colchagua tiene otros dos campos que son muy importantes y que también hacen que el panorama que la mezcla sea bastante diversa Pámen no es cierto está Limarí y está el otro que queda en Cauquenes en Cauquenes entonces bueno esta es una pequeña muestra de lo que va a tener Sutil en el modo ExpoCab como le decimos nosotros así que cuéntanos primero de esta etiqueta muy bonita que lanzaron el año pasado este primer Rosé que además me encanta el color que tiene muy de la Provence que se llama Bella cuéntame un poquito de ese vino bueno Bella es un lanzamiento que hicimos el año pasado es un vino en honor a las mujeres relacionadas al vino a la viticultura de Chile y también a todas las mujeres que están dentro del proceso en nuestras bodegas trabaja muchas mujeres entonces para nosotros era importante hacer un vino y la enóloga es mujer además también sí entonces es un blend de garnacha como vedre del campo de Cauquenes que entretenido ya lo más probable es que vaya evolucionando a solo garnacha en el tiempo que un poco nos funciona mejor y podemos salir antes al mercado que para nosotros es súper importante en un rosé y logramos más frescura también y es una etiqueta que está diseñada con una mariposa cierto que vuela desde la zona de Cauquenes en la época de Vendimia entonces eso es lo que buscamos un poco expresar con este vino buscamos mucha frescura e intensidad también de aroma ¿y es el primer rosado que tiene la viña? no habíamos hecho dos rosés antes pero con otro estilo entonces aquí nos cambiamos en etiqueta y en estilo de vino a un vino que es mucho más fresco y con color que también estamos buscando mucho más ligero perfecto y bueno después van a ver otros vinos acá no está la línea por ejemplo el límite de dicho que es bien conocida o límite de release ¿cuál es? límite de release límite de release es la línea que viene después de los Gran Reserva de los Gran Reserva pero acá tenemos esta muestra del Gran Reserva que yo creo que es una de las más conocidas probablemente de su estilo ¿no? sí Gran Reserva Carmenere es uno de los vinos que nosotros vendemos más hoy día en mercado nacional entonces nos gusta mucho mostrar harto el Carmenere en la cepa emblemática de nuestro país así que es un vino que siempre está pero va a estar siempre acompañado de cosas entretenidas así que van a ver ahí unos blend de cariñera con garnacha sí me estaba contando antes de que entráramos a grabar que ya se vienen cosas nuevas así que además de invitarlos obviamente acercarse al stand al lugar de venta que va a tener sutil en la expo cab también estar atento porque probablemente les vamos a ir contando de estas novedades que Pamela viene desarrollando hace un rato sí en la línea límite release bueno va a estar San Soditata va a haber un Cabernet un Carmenere y también Cirá del Valle del Marín oye y en los Gran Reserva ¿cuál es el foco? digamos ¿cómo tú tú le podrías explicar al público qué tipo de vino estás queriendo ofrecer en esa gama de vino? bueno en la línea Gran Reserva lo que estamos buscando es hacer un vino que tenga una muy buena relación precio calidad que pueda ser el vino que te acompañe todos los días para un consumidor un poco más especializado perfecto yo creo que Chile y los consumidores han empezado a acompañar cada momento con vino el consumo va subiendo mucho entonces esa línea está pensada en ese consumidor que quiere explorar que quiere probar pero que a lo mejor no quiere pasar inmediatamente una línea límite de release que va a ser algo mucho más específico y un poquito más de alto valor claro así que un vino como consumo diario finalmente consumo diario y con cosas entretenidas que se vienen ya me dieron ganas de probar esa cariñera ganacha sé que también se vienen cosas desde Limarí bueno sí estamos ahí con un proyecto bien interesante de un chardonnay que estamos trabajando que va a salir más o menos en marzo esperamos del 24 del 24 correcto sí con ahí hartos cambios cosas interesantes del campo que es muy cualitativo nuestro que es la zona de Limarí donde sabemos que está el calcario el norte verde así que ahí estamos tenemos que nombrar el norte verde si no nos patan a las dos después sí es verdad y por último y por último vamos a tener la opción porque no todas las viñas lo llevan pero le agradezco mucho a Pamela y a la viña que los socios que todos nosotros que vamos a estar en la Expo Cup tengamos la posibilidad de probar los grandes vinos de la casa que son a Crux que fue el primer vino que sacaron en ese rango Pame que es una mezcla y va a estar mixtio también correcto van a estar nuestros dos vinos y a Crux que es emblemático en el término también de que pusieron la bandera no es cierto de este gran vino para la marca que es una mezcla pero me imagino que le has ido haciendo algunos ajustes desde que asumiste la enología bueno a Crux en su inicio era una base de Cabernet con barricas de 225 litros algo mucho más tradicional sigue siendo un Blen Bordolais con vinificaciones que siguen siendo tradicionales según la cepa pero hemos evolucionado a que la cepa principal es Carmener estamos usando también barricas de gran capacidad y fudres para este vino entonces por ahí van los cambios donde la madera viene a acompañar cierto el vino pero también resalta fruta y resaltamos mucho también lo que es Colchagua que es donde nosotros son como 5 o 6 variedades los que están en 6 variedades tiene Carmener Cabernet Merlot Malbec Cabernet Franc y Petiverdo y son de los 3 campos o solamente de 2 principalmente de Colchagua pero siempre hay secretos hay algunos algunas cosas pero el foco está 100% en Colchagua ya el alma de Sutil sigue siendo muy colchagüina donde está la bodega y donde se respira tienen hotel también así que la verdad es que es una tremenda opción para quienes visitan la zona pero la invitación hoy día es que se acercen al stand de Viña Sutil van a estar los vinos de la playa como les contamos también que tiene este propósito de aportar también a la comunidad que intenta tener un rol social también que nunca hay que olvidarlo así que Pam te dejo las cámaras para que dejes invitados a nuestros socios a visitarlos sí pues feliz de poder invitarlos a que se acerquen a nuestro stand en la línea Sutil van a poder conocer vinos que son de origen de viñedo específico cosas súper entretenidas en la playa también un portafolio interesante con ese apoyo social que para nosotros es fundamental así que invitarlos a que nos visiten van a haber súper buenos descuentos vamos a tener un montón de vinos que pueden acompañar distintos momentos así que esperamos que los disfruten y que nos acompañen en Expocaba ahora en agosto así va a ser así que nos vamos a juntar todos en el stand de Sutil muchas gracias Pamela gracias que estén muy bien salud salud bienvenidos amigos a esta nueva Expocaba ya no digital ya no a la distancia presencial y estamos aquí en el Mandarin Oriental de Santiago el hotel maravilloso renovado conversando sobre lo que será nuestra o lo que es ya nuestra Expocaba este 4, 5 y 6 de agosto en Espacio Riesco así que bienvenido don mi amigo personal Patricio Celedón de Viña Biumanén enólogo destacado de la plaza que trae sus vinos porque Biumanén está nuevamente en Expocaba así que bienvenido por supuesto siempre apoyando muchas gracias Alejandro oye Pato bueno trajiste alguno de los vinos que estarán en esta Expocaba le recordamos a todos nuestros socios y amigos que por supuesto estos vinos tienen descuentos se hacen una gran actividad se muestran uno puede comprar tiene la oportunidad además de comprarlo con cierto descuento un promedio 30% en el caso de Biumanén así que es una oportunidad entretenida y además porque siempre hay alguna novedad si por supuesto bueno de hecho como tú comentabas vamos a tener la mayor cantidad de nuestros vinos presentes en el Expocaba y yo creo que las principales novedades son algunas cosechas nuevas como este Sauvignon Blanc secreto que ya es de la cosecha 2023 así que uno de los primeros 2023 de los primeros blancos chilenos en estar presente en el mercado y así como también las nuevas cosechas de la línea Singlevinger ya está apareciendo la cosecha 2021 y bueno tenemos un par de novedades que un vino nuevo que acabamos de lanzar hace un par de meses llamado Red Blend y también la última novedad es este Malbec Grand Reserva 2022 que estamos probando acá con Alejandro que la verdad es que con él estamos celebrando los 30 años del lanzamiento del primer Malbec en Chile nosotros lanzamos nuestro primer Malbec el año 93 con la cosecha 92 y por eso este es el 30º aniversario con esta cosecha 2022 hay que recordar que el Malbec es una cepa que se identifica mucho con Viu porque era una de las pocas sino la única que tenía Malbec antiguo plantado hace muchos años y hace 30 años no era una cepa que se ocupara como mono varietal mucho se metían las mezclas así es de hecho mira cuando si uno se remonta en la historia don Miguel Viu Manente el fundador de la viña compra este viñedo por ahí por el año 66 justamente porque había algo especial en los vinos que se producían y eran los vinos que él compraba para armar su mezcla y posteriormente se da cuenta que el Malbec era justamente el ex factor que tenían los vinos de ese lugar y eso es lo que lo lleva posteriormente a lanzar este primer Malbec en el año 92 incluso después de eso empieza a salir la línea Singlvinger e incluso ya a fines de los 90 en el año 99 se hace el primer Viu 1 que termina lanzándose que es como el primer ícono el primer ícono claro oye cuando sale tú no estás en la viña obviamente porque eres muy joven y yo prácticamente estaba empezando a escribir el 93 el 94 sale como un gran reserva sale como un reserva era un Malbec reserva 92 imagínate uno ha ido cambiando las categorías y eso oye Pato también bueno no hablamos del Sauvignon Blanc pero este Sauvignon Blanc ¿de dónde viene? sí bueno el Sauvignon Blanc secreto es un Sauvignon Blanc que viene de Casa Blanca viene trabajamos con con dos viñeos uno de los cuales es el viñeo más costero que hay en Casa Blanca en el sector de Las Dichas está en plena cordillera de la costa aproximadamente 11 kilómetros del mar así que un Sauvignon bastante particular un Sauvignon de muy rico volumen muy aromático linda complejidad vino bastante bastante rico y los Single Vinger que bueno se relanzaron hace algunos años con reetiquetas con reetiquetas con reetiquetas nuevas evidentemente son de Colchagua ¿no? del corazón de Colchagua y ahí hay tres o cuatro no recuerdo si nosotros mira tenemos cuatro Single Vinger vamos a estar en el Expo Cup con tres ok perfecto esos son los principales Cabernet Sauvignon proveniente de un viñedo que tenemos nosotros que se llama La Capilla otro está el Malbec proveniente del viñedo San Carlos de los viñedos centenarios y el reciente lanzado hace un par de años el Carmener Loma Blanca que proviene del viñedo y el otro Cira perfecto perfecto hoy y Biomanén 30 años además conmemora así que dice 30 años es un gran reserva es un gran reserva ¿de qué precio más o menos este vino? este es un vino alrededor de capaz que me peguen los comerciales pero está alrededor de 10 mil pesos ya perfecto y va a estar probablemente con algún descuento así que para que lo aproveche oye también tenemos que decir bueno que siempre están también hay muchas líneas si estábamos con la línea secreto la línea Gran Reserva la línea Tiny Trials también relativamente nuevo bueno ahí de vivo claro hay que recomendar ahí los chardonés de la zona costera de Colchagua de Litueche así es el chardonés de Litueche que son bueno el Tiny o Tiny Tiny Trials claro y el el Gran Reserva ambos vienen de ese viñedo de Litueche entretenido así que pruébelo porque también hay degustaciones hay una serie de actividades durante durante la expoca hay 3, 4 y 5 de agosto así que como esto se va pasando por vía digital no sé en qué día se emitirá no sé si estamos 3, 4 o 5 oye muchas gracias Patricio por la por venir aquí a Mandarín para que veamos la cordillera y por los vinos ¿cómo lo definirías este Malbec tú? mira en general el Malbec que tenemos en Viu es un Malbec que tiene una característica bastante particular sobre todo en la nariz es un Malbec que tiene hartas notas florales hay notas de violeta hay aromas teólicos que le decimos nosotros que son aromas ¿qué es un teol? teol claro son aromas propios de la variedad son aromas que vienen de la fruta y en general en nuestra filosofía de producción en Biumanet nosotros tratamos de expresar esas características varietales esa característica del Malbec así como de las otras variedades y también expresar la característica de donde está creciendo ese viño del origen entonces es por eso que nuestros vinos tienden a ser más frutales si bien tienen madera todos los vinos tienen madera tienen un paso de guarda por barrica tratamos de usar barrica justamente de más cantidad de uso para respetar esta característica original claro pero no son vinos pesados no son vinos pesados claro buscamos esa frescura buscamos el balance que es fundamental y que el vino tenga una característica particular como te decía en este caso está esa nota floral esa nota teólica que tiene el Malbec es un vino bastante expresivo si un vino tinto no pesado pero tampoco es un vino ligero es un vino bastante equilibrado en el medio del la línea de gran reserva igual buscamos buscamos un poquito más de estructura si lo comparamos por ejemplo con la línea secreto ya hay un estilo un poco más tradicional entonces hay una mayor guarda en barrica buscamos esa concentración ese tanino como tratamos de en parte buscar ese estilo clásico que tomaban nuestros padres nuestros padres ya oye y va a estar también el Red Blend bueno no no está aquí el Red Blend pero también hay un lanzamiento que irá el próximo mes en septiembre para los socios en Premium así que lo podrán probar y seguramente durante la expo va a ir abrirán un par de botellitas mira Red Blend es un vino súper entretenido porque recién hablaba que dentro de la filosofía de Bimanet nosotros buscamos esa fruta buscamos ese origen pero el Red Blend es algo particular es algo quizá es un vino que quizá se desmarca un poco de lo que hacemos tradicionalmente en Bimanet porque el Red Blend es una estamos apostando a esta categoría de Red Blend que ha ido creciendo mucho en el mundo crece a dos dígitos en los últimos años entonces es bastante atractivo y es por eso que hicimos este Red Blend de Cosecha 21 es una mezcla de ocho áreas y donde la principal característica es buscar esa suavidad esa seducidad en boca es hacer un buscar un estilo de vino atractivo tanto para nuestros padres como hablábamos recién papá de los hijos es como papá de los hijos así es es un vino muy fácil de tomar y a un segmento de precio bastante accesible bueno Bimanet viña invitada y protagonista en la ExpoCab y muchas gracias Patricio Senedón el enólogo de Bimanet por haber venido acompañándonos de nada Alejandro salud salud con vino Biu eso como el lema claro bienvenidos amigos nuevamente a nuestra ExpoCab que se realiza presencialmente estos días 3, 4 y 5 de agosto en Espacio Resco pero ahora estamos en el Hotel Mandarín Oriental de Santiago piso 16 bonita vista aunque ustedes no la vean aquí con nuestros amigos enólogos que nos visitan porque son grandes exponentes y participantes de nuestra ExpoCab un debutante aquí no solamente los vinos sino que enólogo Alberto Eccol de Vina Caliterra ¿cómo estás Alberto? muy bien ¿y tú? ¿cómo estás? muy bien oye Alberto primero ¿cómo ha sido llegar a Caliterra? bienvenido a la viña muchas gracias la verdad que ha sido súper emocionante sumarme a este proyecto con un enfoque en la sustentabilidad en lo cualitativo y que lo que creemos es una mirada distinta en el tipo de vino a lo que es el colchagua más tradicional así que nada con grandes desafíos y novedades en el futuro y esperamos poder ser un aporte no solo a la viña sino que al valle que ahora último ha estado saliendo en muchos lados por el tema del turismo recibiendo mucha gente y dando mucho que hablar también por la calidad de sus vinos y de su gente bueno Caliterra siempre se planteó desde que nació en los 90 ¿cierto? de esta asociación de Razuri y Mondavi en el fondo como una viña más innovadora muy sustentable un poco más orientada a los jóvenes yo creo que está retomando un poco ese espíritu ahora y una muestra de eso es por ejemplo el cambio de etiqueta que están haciendo ¿no? Exactamente como decís tú partió este J-Inventure partió en el 97 con muchas ideas y conceptos y espíritus que hoy día son quizás triviales como es la sustentabilidad el manejo del medio ambiente del entorno de la comunidad pero que hoy día ya son parte de nuestra cotidianidad pero quizás en el 97 nadie lo había pensado mucho o incorporado en prácticas quizás que a veces pueden ser un poco industriales como es hacer vino entonces ese espíritu innovador que partió con la viña hoy día estamos tratando de relanzarlo y de acentuarlo aún más y claramente como decís tú la etiqueta es un reflejo de ello con un packaging más bien que es 100% compostable en el que la etiqueta es de papel reciclado obviamente el corcho es natural por lo tanto también se puede se puede compostar vidrio más liviano entonces como dicen por ahí uno no tiene que solamente parecerlo sino que también serlo y hoy día estamos tratando de serlo en todo ámbito oye esto es una novedad es Cariterra Tributo que tenía otra etiqueta y que pasa esta etiqueta como tú dices que no solamente tiene colores nuevos sino forma nueva porque tiene una forma nueva y que refleja un poquito como partir de una nueva etapa ¿cómo lo ves tú? lo veo tal cual como decís tú o sea este año se vienen varias novedades en Caliterra obviamente aprovechando quizá un cambio de enólogo que también siempre como que da un impulso para mostrar cosas nuevas y parte un poco de lo visual que obviamente es un packaging en donde no solo afecta a la línea Gran Reserva Tributo digamos sino que también la línea Reserva también viene con cambio de packaging en esta misma filosofía forma fondo colorido distinto y también otras cosas que con el tiempo van a ir viendo y que esperamos sea parte de esta nueva energía bueno a nuestros amigos como siempre les recordamos que ExpoCab es posible probar los vinos de Caliterra del grupo de Razz que participan en nuestra ExpoCab y tiene la oportunidad también va a tener la oportunidad de ver las nuevas etiquetas ¿cierto? pero también tenemos un clásico que es Zenit que es el vino icono de la viña de Caliterra y que aquí tenemos nuestra copa la última añada que es disponible ¿no? que es 2019 2019 sí Zenit bueno es en nuestro punto alto como dice el nombre lo más alto como dice el nombre y es un poco una mirada distinta de lo que son los tintos colchaguinos quizás los grandes tintos colchaguinos en el sentido que uno quizás los podría asociar a vinos más concentrados más corpulentos a veces a veces de tanino un poquito más rústico y marcado nosotros en general tenemos una mirada de los vinos un poquito en el sentido más de la elegancia de la redondez del tanino bien pulido de la boca un poquito a veces quizás más ligera pero no por eso corta y lo entretenido es que también es un asamblaje de varias variedades que se dan en el campo en un sector un poquito más frío con un sol de la tarde más oculto y en general se mueve entre el Malbec el Carmener el Petit Verdot y Sirá que están en el sector más cualitativo que son los cepajes que también dan origen a Petrio que son los cepajes que también dan origen a Petrio en el mismo sector de Petrio pero Petrio sin duda que ya es una línea más de terroir de sitio específico y también tiene una crianza clásica de 18 meses en barrica principalmente usada pero ayuda a que el vino se equilibre y se arme de la manera que nosotros queremos ¿te gusta el estilo que seguían los vinos de Caliterra bueno que hacía Rodrigo Zamorano que partió a Francia sí me gustan me gustan yo partí en Colchagua el año 2012 en Montes en Montes en mi primera vendimia y obviamente ahí bueno una súper buena escuela súper clásica también súper comercial en estilo y en forma y en estrategia y de a poco creo que soy ellos siendo parte de una nueva generación que que tiene una mirada quizá un poquito distinta de los vinos o que al menos quiere aportar a a esa mirada que tiene que ver más con con un vino más por decirlo de alguna forma universal que la gente pueda entender que pueda tomar que pueda disfrutar la botella completa que ya no se hable del vino con carne en la parrilla media botella que queda en el refrigerador creo que hoy día se está trabajando mucho más en vinos que se disfrutan por sí solos más gastronómicos más de compañía quizá un estilo más por decirlo simplificarlo un estilo más europeo ok pero que creo que también está haciendo sentido con los lugares en los que estábamos con el cambio climático con este moverse un poquito más al sur alejarse quizá un poquito de la barrica nueva y trabajar con técnicas más modernas como los huevos de concreto las tinajas perfecto entonces respondiendo a tu pregunta si me comulgo mucho con con lo que hacía Rodrigo con lo que viene haciendo Caliterra y creo que sin duda el camino para el lugar en el que estamos y para lo que queremos hacer bueno puede descubrir esta nueva fase de Caliterra este nuevo periodo que se inicia con un nuevo enólogo que siempre permite dar una mirada a lo que se está haciendo e introducir estilos de autor probablemente o miradas de un enólogo que siempre son interesantes para vinos que son clásicos de Colchagua y que tienen realmente un potencial increíble como se ha demostrado con su Malbec con sus particulares Carmenere etcétera yo así que pienso que estamos partiendo una nueva etapa de Caliterra así que salud por eso Alberto y que tengas muy buena suerte en tu trabajo en Caliterra muchas gracias y los invitamos a que vayan a la Expo Camp y que prueben toda la línea Caliterra que de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo y para un lado y para un lado los va a sorprender salud salud nuevamente bienvenidos amigos de la CAV y todos quienes nos ven a través de nuestras plataformas digitales a esta Expo Camp que se desarrolla el 3, 4 y 5 de agosto en Espacio Riesco de Santiago ahora nos encontramos en el Hotel Mandarin Oriental de Santiago aquí en el piso 16 con una bella vista que ustedes nos ven compartiendo con nuestros amigos de Viña Vic una viña que participa de nuestra Expo Camp y estamos aquí con su enóloga debutante en estas líneas de Ciudad Fernández ¿cómo estás? ¿cómo te ¿qué te parece esta experiencia primera de debutar aquí representando a Vic en Expo Camp? bueno muy contenta de la invitación de la instancia que tenemos para conversar conocer un poco más de las nuevas añadas de estos vinos que nos tiene tan orgullosos ¿hace cuánto tiempo en Vic como enóloga? poco más de año y medio ya perfecto una viña muy especial muy boutique que me imagino que muchos enólogos quisieron trabajar en ella si la verdad es que tiene muchos desafíos ya aparte de todo lo que uno se puede imaginar de lo que representa el concepto Vic el holismo el trabajo en detalle es un desafío constante porque estamos trabajamos con una acotada línea de vinos tenemos cinco vinos en general pero si trabajamos por poner mucha innovación en cada una de las líneas ya para poder resaltar hacer cosas nuevas hay mucha gente joven también trabajando por lo tanto las ideas vuelan y la idea lo interesante de esto es concretarlo y es lo que lo vamos demostrando añada son casi todos vinos que uno podría poner la caballería de super premium a icono en general y se hacen poquitos digamos no es una viña masiva y lo otro interesante es que está ahí en el borde en el límite entre Colchagua y Cachapual claro nosotros somos netamente Cachapual pero estamos al final del valle claro estamos a pocos kilómetros como a un cerro de diferencia finalmente de lo que es Colchagua perdón pero las características de nuestro terroir de nuestro valle sobre todo la influencia costera que a lo mejor no se puede entender mucho porque por la la geografía que hay pero nosotros estamos ubicados en la cordillera de la costa y tenemos una influencia costera que nos genera muchas diferencias respecto a microclima en comparación a Colchagua por ejemplo ese sector se llama Millagüe ese micro valle o pequeño valle ¿cuántas hectáreas tiene el bique? tenemos alrededor de 4.500 hectáreas o sea es un campo muy grande pero el concepto finalmente está en hacer la mínima intervención o proteger lo más posible nuestro entorno por lo tanto las áreas que tenemos las plantaciones los viñedos y todas las partes hotel y todo donde está la productividad finalmente es menos de un 10% o sea ¿cuántas hectáreas de viñedos? alrededor de 350 es interesante para los que no han ido o no conocen ir a visitar la viña porque bueno tiene un hotel magnífico un gran restaurante etcétera pero una viña muy especial en su arquitectura y como ha sido diseñada lo que se refleja finalmente en toda nuestra arquitectura como tú dices y diseño en general son las tres grandes pasiones que tiene la familia Vic que una es la hospitalidad que tiene que ver con toda la construcción el hotel el servicio el arte que está mezclado juntamente con todo lo que es dentro del hotel y adentro de la bodega también y los vinos por lo tanto es una experiencia muy entretenida los invitamos a todos para que vayan a conocernos también y ojalá reflejar todo eso que tenemos en un lugar tan privilegiado en nuestros oye hablemos de los vinos porque como van a estar en la época y como ustedes saben que tienen descuento es una buena oportunidad de encontrar Vic con descuento que no es habitual como decía yo la mayoría de los vinos son súper premium o icono digamos si uno los pone en su categoría y dentro de los clásicos bueno está Vic que es el icono pero está también estos vinos muy que algunos incluso pueden preferir con millacala digamos y este que es tan bonito que es la Piubel la Piubel bueno aquí le traemos las nuevas añadas son como las primicias ya estos son los vinos que estamos próximos a lanzar ya las cosechas 2021 de ambas líneas y que representan de distintas maneras de vinificación y de trabajo en general la línea millacala va por el lado también línea Vic es como una introducción a lo que es Vic también y se compone de las cinco cepas que están en el viñedo por lo tanto nos expresan su totalidad como son los diferentes microclimas como se expresan cada una de estas variedades con un estilo mucho más clásico y la línea de la Piubel le damos una vuelta un poco más a estilo Nuevo Mundo un vino más joven más juguetón que también hay mucha innovación acá también se refleja en lo que es el packaging la etiqueta el formato son vinos muy entretenidos ambos son red blend o mezcla de cepajes tinto ¿no? sí justamente nosotros trabajamos en nuestras líneas de vino todas son ensamblajes ya la idea es justamente potenciar cada expresión varietal en los distintos microclimas que tenemos en el viñedo por lo tanto el millacala están las cinco cepas Cabernet Sauvignon Carmener Cabernet Franc Meloy Cira que son las cinco cepas que están con las que trabajamos en total y la línea de la Piubel va más enfocado a darle más énfasis y más protagonismo al Carmener donde el protagonista es el Carmener con un 76% y con Cabernet Sauvignon y un porcentaje pequeño porcentaje 5% Cabernet Franc muy frutales muy frutales muy expresivos un poco el concepto es ese expresar lo que nosotros tenemos nos gusta tener vinos que sean francos que muestren su personalidad aquí hay un Carmener con mucha personalidad que se nota que es un Carmener muy maduro que tratamos de alejar de esas notas muy específicas que uno tiene como marcados del Carmener sigue siendo muy buen Carmener con estructura con volumen y muy vibrante esto se debe principalmente al trabajo que hacemos en guarda en esta línea de vinos nosotros trabajamos también con distintos conceptos que es principalmente la guarda en barricas y son barricas de nuestro proyecto Barroar el cual no sé si conoces el proyecto pero yo te pongo cara de circunfección para que lo expliques sí Barroar es ya un área un ítem importante en nuestro proceso de vinificación en que la guarda la hacemos en barricas elaboradas por nosotros mismos hacemos importación del roble francés obviamente hacemos selección de granos y de bosque original y cuando las traemos a nuestra bodega nosotros las ensamblamos y las tostamos haciendo uso de roble de la misma propiedad ya hay un sector dentro de todas estas hectáreas donde hay roble hay una robleería un sector maravilloso muy lindo en el que hay muchas ramas yacaías procesos que están en descomposición y ese es un material muy rico para nosotros que nos permite darle nuevas capas de sabores también un trabajo mucho más detallado en el proceso de tostado y guarda ya lo que nos ha llevado perdón a tener tipos o estilos de tostado ya definidos por línea de vino tenemos un tostado para millacala específico buscando estas características tenemos una línea de tostado también para Vic y una línea de tostado para la piubel entiendo que hay un concepto como un poco de producir una unidad dentro o sea que venga lo menos de afuera justamente por eso nuestro trabajo el detalle viene desde el origen desde el trabajo en la uva obviamente en la cosecha nocturna con las mínimas temperaturas para lograr muchas maceraciones prefermentativas para tener vinos muy frutales muy complejos aromáticamente también y conservar de origen todas las características varietales que obtenemos además los tostados muy suaves y también un porcentaje también lo guardamos en ánforas que también es otro proyecto que ya no es proyecto también es una que son ánforas elaboradas también ahí justamente eso es la línea ánforas que también es el juego de palabras entre ánforas y terroir porque fueron elaboradas y hechas con un alfarero de la zona de la región donde se hizo una selección y se logró una mezcla específica de arcillas del lugar con la que tenemos nuestras ánforas o sea mucha innovación además mucha innovación sí sí muy creativos sí esa es la idea como un poco potenciar y ver desde el origen porque hay muchas cosas que a veces uno no puede intervenir la uva claro uno trabaja el campo la vinificación levaduras nativas fermentaciones muy controladas con bajas temperaturas lentas esas cosas están dentro de la dinámica original pero día a día nos obligamos a ver qué otras alternativas podemos tener y por ejemplo esto de las ánforas tuvieron un tiempo tan de moda la gente las importaba y fue la idea de por qué no la podemos hacer nosotros mismos y tener nuestras propias ánforas lo mismo pasó con las barricas el concepto de las barricas también empezó un poco con la idea el concepto holístico y sustentable de recuperar nuestras barricas que se fueron dando de baja que normalmente todas las viñas lo hacemos cuando ya tienen más de 3 4 usos se empiezan se dan de baja y se renuevan por una batería nueva vimos la alternativa que podíamos hacer cómo recuperarla hicimos este proceso de pulir los 5 milímetros interiores volver a tostar con nuestro roble y entrar nuevamente al sistema con barricas claro y me imagino que uno para el futuro va pensando en hacer huevos con piedras del lugar o qué sé yo no podemos descartar nada no podemos descartar nada todo puede ser claro seguimos con mucha investigación también de los suelos hemos encontrado piedras muy particulares por lo tanto también estamos viendo cómo podemos incorporarla búsqueda también de más levaduras nativas dentro del viñedo lo que nos obliga a buscar no solo dentro del campo sino que también la naturaleza que está alrededor eso es importante tal vez para las personas que nos están viendo un poco explicarle porque existen levaduras que están en la uva en forma natural y la levadura es la que produce la fermentación justamente pero también hay levaduras comerciales que uno la utiliza para obtener ciertos resultados porque ya se sabe que porque hay una claro hay un resultado ya comprobado definido claro que algunas te dan más aromas de cierto tipo etcétera pero ustedes usan naturales es decir lo que está en la uva pero tú me dices también lo que puede estar en el entorno justamente así que es un trabajo de temporada a temporada de estar buscando nuevas cosas justamente cómo ir innovando cómo hacer el trabajo cada vez más puro y vuelvo a usar el concepto pero para ir dándole más importancia a la personalidad de nuestros vinos sí yo creo que tienen alta personalidad como Vic en general Vic recordemos que es un empresario de fuera de Chile Alex Vic ¿no? sí entiendo que es nórdico noruego y que ha desarrollado me imagino una visión muy interesante en este lugar me imagino alejado recóndito para él y que ha desarrollado esta viña tan particular y que como tú dices yo creo que tiene lo que no le falta a los vinos de Vic que es personalidad justamente bueno lo que buscamos es eso es resaltar lo que tenemos estamos seguros que el lugar donde estamos situados que nuestra materia prima es de primera por lo tanto no es más que en vez de buscar cómo maquillar es solamente buscar opciones alternativas para tener cada vez más variables más componentes pero resaltar lo que tenemos bueno viña Vic en ExpoCab aproveche la oportunidad pruebe asista y si está de oferta obviamente como lo estará aproveche porque no siempre está de oferta así que Priscila muchas gracias por estar con nosotros en esta ExpoCab y salud por los vinos de Vic salud nos vemos en una próxima nos vemos salud bienvenidos y saludos amigos de la CAV y aquellos que nos ven también a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales en esta nueva ExpoCab 3, 4 y 5 de agosto en Espacio Riesgo Face to Face pero ahora estamos aquí en el Hotel Mandarin Oriental de Santiago viendo una preciosa cordillera que ustedes no ven pero que pueden apreciar Nevada junto a una viña yo diría clásica de de la zona central de nuestro país con mucha tradición viña La Rosa que uno siempre la asocia a los grandes carmeneres con su enólogo Gonzalo Cárcamo bienvenido Gonzalo un placer un placer estar acá con usted mucho gusto y gracias por la invitación a compartir bueno La Rosa va a estar en ExpoCab y como es tradicional va a ir mostrar sus vinos y va a tener por supuesto descuentos que van a ser atractivos si los descuentos lo que me preguntaste no me los sé de memoria pero si va a haber siempre va a haber un grado de descuento y sobre todo en las promocionando los vinos que nosotros de alguna manera queremos que la gente pruebe porque tal como tú dijiste La Rosa se asocia con una viña de mucha tradición ubicada en un valle bien tradicional y queremos mostrar que también tenemos vino y una línea para gente en el fondo una línea más moderna en términos de estilos de vino de variedades también que no solamente somos Carmener tenemos otras variedades que es Peumo porque y también bueno después entramos ya en el vino y que estamos desarrollando vino de una región de Peumo que es un Peumo que mucha gente no conoce generalmente Peumo se conoce como un valle de Carmener de suelos de Colubio y esto es un proyecto tenemos proyectos novedosos de suelos muy interesantes que la gente jamás pensaría que podrían ser de Peumo bueno en los últimos años tú hiciste junto al especialista un trabajo de mapeo muy importante en esta viña tradicional que no se había hecho y yo creo que con eso fuiste descubriendo también potencialidades o posibilidades distintas exactamente mira lo que hicimos al principio fue hacer una cosa bien poco especial miramos un mapa pero miramos un mapa geológico y en este mapa geológico general para la minería está mucho más desarrollada la geología más que para la viticultura entonces miramos un mapa geológico y descubrimos que en estos sectores habían suelos volcánicos sedimentarios nosotros volcánicos pero si estamos lejos bueno y resultó ser después con el tiempo con el trabajo de Pedro Parra que nos ayudó un poco al lugar en sitio que logramos desarrollar y afortunadamente teníamos plantaciones en estos suelos volcánicos que nosotros no sabíamos que eran volcánicos solo veíamos que eran rocas fracturadas y que le imprimen una característica muy singular de los viñeos y eso solo en el fondo esa es como la última novedad que nosotros tenemos de Viña La Rosa estos vinos de suelos volcánicos suelos en el fondo mucha roca fracturada con muchos minerales la sexta región es una región de minerales es una región minera hay cobre hay hierro hay molideno lamentablemente no hay tanto oro si no no estaría yo sentando vino pero hay mucho mineral que también imprimen un sello en el vino en el vino la roca y el mineral imprimen un sello característico al vino que nosotros pretendemos y queremos que la gente en la ExpoCAP vaya y pruebe estos nuevos productos lógico y estos nuevos vinos que han salido últimamente están expresados en esta línea nosotros somos bien simplistas para poner los nombres porque generalmente lo más simple es lo mejor y en el fondo le pusimos cornellana que es el nombre del valle el valle se llama la cornellana y el subtítulo es volcano sedimentario que en el fondo es el tipo de suelo y son viñeos antiguos no son viñeos nuevos son viñeos de hace 20 años hace 20 años nosotros dando vuelta por ahí sin saber lo que teníamos y son claro no son no son no son no son recién empezando en términos de su viticultura son viñeos antiguos 18 25 años y que se están vinificando de una manera de poder potenciar la expresión de estas características oye Gonzalo decidiste hacer mono varietal o hay mezcla que vino son mira partimos con mono varietal es lo que teníamos ya plantaciones de caben de franque lo que vamos a probar que es lo que en el fondo la línea que más ha destacado la variedad también tenemos carmener que está un poquito más apretado en un suelo rocoso el carmener necesita suelo un poquito más dadivoso de nutrientes claro de material aquí está un poquito más apretado pero también expresa esa esa dificultad en el vino muy interesante esa tensión esa tensión y un cirá que el cirá anda bastante bien el cirá está hecho para este suelo suelo rocoso el cirá es muy muy vigoroso eso es lo que teníamos y eso es lo que lo plasmamos en las variedades perfecto el suelo el lugar marca tanto que todas tienden como a tener un hilo conductor que en el futuro pensamos hacer una sola línea a lo mejor de más alta gama que sea una mezcla la mejor mezcla de todo puede ser que estamos plantando todas las variedades estamos plantando otras variedades y así como ya tenemos en los mismos suelos tenemos una plantación de dos años de San Llovese perfecto porque San Llovese se caracteriza por adaptarse a climas cálidos es un clima semi cálido y a suelos de poca en el fondo de mucha roca y de pocos nutrientes entonces en el fondo teníamos suelos pobres como se dice exactamente esa es la palabra suelos pobres desarrolla vinos con mucha mucha electricidad pero muchas ideas que es lo que también andamos buscando oye ¿por qué el cabernet franca? ¿por qué no? tú dijiste que era el que si mira no sé si la cámara aquí lo puede esta es una cosecha de 2021 es un cabernet franca que se desmarca un poco del cabernet franca típico si tú cuando la gente vaya a la expo cap y lo pide y lo mire y va a decir pero este cabernet franca parece un pinot noir claro es bastante delicado nosotros hacemos maceraciones largas maceraciones de cuatro o cinco meses en el tanque después de la fermentación fermentamos con escobajo y a baja temperatura nosotros no queremos una extracción violenta en el corto plazo sino que una extracción suave en muy largo plazo ya entonces los vinos resultantes son en el corto plazo difíciles de entender y se expresan dos o tres años o sea son vinos que hay que darles tiempo exactamente al principio aparte muy reducido muy reductivo con un así un poco más punzante muy delgado que parecerá que que te fuiste como que te fuiste de rosca con la maceración o con el tiempo y tú decís oye esto no tiene no tiene estructura pero después empieza a aparecer el tanino empieza a empiezan a encorparse y más que cuerpos estos tienen una una trama de acidez y de estructura muy 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 especial muy especial en la nariz obviamente notas de de carne franca de cranberry especia pero la boca es lo que lo que lo domina una boca muy singular bastante elegante y bien sofisticada no es una boca no es una boca diría yo que que es para alguien que esté empezando a tomar vino estos vinos en general claro son para gente que ya se está dando más de una vuelta si ya va por la segunda tercera rosca los vinos y busca vinos que le impacten un poco más el paladar y le diga algo no tienen dulzor no tienen redondez entonces son vinos ya más claro tienen nariz más verticalidad cuando nosotros hablamos que siempre nos critica bueno un poco esta trama que es más más parada que el horizonte exactamente y eso lo da el suelo eso lo da el suelo y lo que un poco y el trabajo analógico y el hombre porque nosotros buscamos el suelo y nosotros definimos una vinificación y un trabajo para que se exprese eso o sea la vinificación a baja temperatura mucho tiempo de porque finalmente tú dices ¿dónde está la esencia del terror la esencia del terror está en la uva que es lo que nosotros tenemos mayoritariamente la uva bueno el escobajo y la piel y por qué sacarlo en un mes si puedes tenerlo a lo mejor seis meses si es que todo anda bien para que todas esas cosas esos minerales esos elementos que finalmente están en el vino vayan pasando poco a poco ¿y tú recomiendas que si se adquieren vino en este caso de esta línea mantenerlo o guardarlo hacer una guarda más prolongada en la casa super buena pregunta porque un poco más de cómo te gusta beberlo son vinos que por su estructura pareciera que son vinos muy delgados y que van a durar poco pero como te dije van necesitando años para expresarse yo si me comprara un Siray o un Carmener de esta línea me lo bebería pueden envejecer muy bien pero están más listos ahora el Cabenefrán yo para algunos paladar está espectacular ahora le he ido súper bien pero para otros paladar puede que necesite un poquito más de tiempo pero sin duda son vinos que uno podría guardar cinco o seis tranquilamente porque están hechos para son vinos de guarda perfecto aunque no lo parezca el color se mantiene así y se mantienen haciendo los más clásicos Carmeneres que le han dado para la gente claro para la gente que anda buscando algo más tradicional por supuesto nosotros tenemos la línea yo creo que la línea que vamos a estar mostrando en la Expo acá es la línea media alta o sea la línea La Capitana que es la línea que es muy conocida en Chile donde tenemos por supuesto los Carmener Cabenefrán Siray las líneas más clásicas con una enología más tradicional o sea uno podría contrastar digamos aquí absolutamente después tenemos la línea Single Vineyard en Cabenefrán y en Carmener que obviamente Carmener y Cabenefrán van subiendo de categoría en todos los escalafones donde son la mejor selección de los viñedos de la Capitana nosotros los separamos y lo presentamos no necesariamente la expresión más potente del Capitana pero sí la más clásica o sea tú decir esto es Carmener de Peumo esto es un Cabenefrán que no todos conocen un Cabenefrán de Peumo pero sí un Cabenefrán como nosotros lo entendemos después tenemos el clásico de Honreca que es una mezcla claro y después nos abrimos nuevamente en la línea La Rosa que es una es una línea donde se predomina el trabajo del suelo un poco parecido a esto pero donde tenemos el mejor lugar el mejor suelo para Cabenefrán que es de la palmería La Rosa Cabenefrán y el mejor suelo de Carmener La Rosa Carmener diametralmente distinto a esto entonces la gente puede hacer el juego de dos lugares de Peumo con diferentes suelos con una intervención diferente del hombre y como son dos mundos pero completamente diferentes muy interesante de hacer el contrato y termina en Osa y terminamos en Osa que es nuestro vino de más alta gama que es una mezcla en el fondo de todos estos cuarteles Oye, un descubrimiento del Cabenefrán porque es una cepa que en otros lugares tiene su adepto y va creciendo incluso en el otro lado de la cordillera Allende los Andes sí es una variedad bastante versátil pariente pariente el padre parece que el Cabenefrán le dicen y por ejemplo para las mujeres que son mucho más sensibles en general por su estructura de saliva incluso ya la parte técnica son más sensibles a los taninos en general el Cabenefrán se les adapta mejor que el Cabenefrán para las mujeres interesante entonces el Cabenefrán puede ser un poquito más sutil pero es no hay que mirarlo a huevo de la potencia este Cabenefrán es un buen exponente de que un vino que parece bastante delicado tiene una buena potencia en el paladar bueno muchas gracias Gonzalo por traernos estos vinos le recordamos a todos que por supuesto van a estar disponibles en la ExpoCab visite ahí el stand seguramente donde van a estar donde probablemente esté Gonzalo y háblele de estos vinos y pruebelos vayan a hacer ese contraste de las variedades que nosotros tenemos en diferentes suelos que son muy interesantes para descubrir un poco cómo se mudan los estilos de vino con la intervención del hombre y con el claro es decir los suelos y la interpretación exacto bueno Gonzalo muchas gracias por venir un placer y nos vemos próximamente en la ExpoCab bienvenidos y saludos amigos de la CAF quienes nos ven por nuestras redes sociales en esta nueva ExpoCab como ustedes saben 3, 4 y 5 de agosto en Espacio Riesgo donde no solamente usted puede comprar vinos con descuento sino también asistir a distintos talleres exposiciones y probar vinos vinos como de la viña de Hondurraga que está aquí representado por sinóloga María del Pilar Díaz compartiendo aquí un poquito un ratito en el hotel Mandarin Santiago Oriental Mandarin Oriental me corrijo Mandarin Oriental Santiago piso 16 aquí mirando la cordillera así que María del Pilar bienvenida muchas gracias por venir muchas gracias por traer estos vinos de Hondurraga y en particular de esta línea tan especial TH así es bueno muchas gracias también por la invitación y la oportunidad nosotros siempre es interesante dar a conocer nuestros vinos y al mismo tiempo bueno la línea TH como comentábamos antes como que independiente de su relación precio-calidad que para mí personalmente creo que es muy buena creo que al mismo tiempo a través de la línea TH que significa Terror Hunter es una manera súper interesante y didáctica de conocer Chile o sea nosotros nosotros tenemos por ejemplo soviñones de distintos lugares un soviñón de Limarí en la línea TH un soviñón de Leida y que si uno los degusta uno al lado del otro son vinos totalmente diferentes y se vinifican de una manera muy similar entonces aquí Terror Hunter es como buscadores de lugar y nuestra idea o en este proyecto es como tratar de dar a conocer lo que es un lugar puntual interesante diferente y que en fondo llame la atención incluso ahí es interesante hacer el ejercicio porque en algunos cepajes hay hasta vinos de tres lugares distintos el Cirá en el Cirá bueno antiguamente teníamos en el Sauvignon ahora en el Cabernet tenemos de dos lugares Cauquene, Maipo entonces por eso es muy interesante así cuando uno tiene la oportunidad de probar como una copa al lado de la otra es como decir hoy en realidad son la misma variedad pero el lugar es tan distinto que son vinos totalmente diferentes entonces por eso yo siempre digo como que es una manera súper entretenida y didáctica de conocer Chile a través como de los vinos digamos claro y es esa experiencia tan interesante creo que un poco el futuro del vino chileno de ir descubriendo los lugares además en el fondo y encima como que no es el lugar quizás tan clásico obviamente hay como zonas más típicas pero también tratamos de buscar pequeñas parcelas que tengan un sello diferente o un sello que en el fondo llame la atención en Teatro hay muchos vinos de parcela en rigor además y además de cepajes inusuales como este multipolchiano claro es que nosotros dentro de la línea TH cuando tenemos la línea TH que es como la etiqueta blanca y que esos son siempre monovarietales o sea 100% una variedad y que en el fondo quizás son comillas vino más clásico claro y después tenemos como los rarities tenemos esta línea que son la etiqueta negra que son dentro de TH es como que nos permitimos quizás ser un poco más loco y tenemos acá lo que es la línea rarities que son como las rarezas y aquí tenemos un país con Sansó tenemos este montepulchiano tenemos un soviñón gris con Riesling que es un naranjo y bueno y este montepulchiano que es de lo que va a estar ahora en la feria bueno obviamente es una variedad que en Chile hay muy poco claro casi no está digamos y nosotros trajimos de hecho las parras o las estacas desde Italia desde Italia y bueno está una variedad típica de Toscana y bueno acá dimos cuenta que estuvimos haciendo algunos ensayos en su minuto plantamos en nuestro campo que teníamos en Cachapual después plantamos en Cauquienes en los dos campos de Cauquienes y se ha desarrollado súper bien súper interesante y es una variedad muy distinta entonces por eso vale la pena como entretenido y dentro de esta línea que es como de las rarezas entra súper bien oye pero obviamente en la feria además de TH en nuestra ExpoCab van a haber muchos más vinos de Honduraga partiendo ya por los espumantes que tiene sí claro bueno va a estar Titilum por supuesto que es infaltable que hoy día es nuestro espumante más de alta gama que es nuestro método Champenois que bueno va a estar el Titilum original que es una mezcla entre Chardonnay y Pinot Noir lo clásico claro muy clásico que pasa por 18 meses de crianza en días antes del de Güelle entonces claro es un vino perdón un espumante súper exquisito que uno podría de guarda es de leida cremoso pero también con acidez es bien interesante es súper nervioso complejo tremendamente y bueno en el fondo son esas cosas que uno se las tiene que no te puedes llegar y tomar sino como que hay que tomárselas por supuesto sola no en un cóctel claro pero a todos nuestros seguidores amigos que nos ven también decirle que por supuesto aparte de TH de Titilum de los espumantes en general que son de muy buena calidad de un Durraga incluso puede también ir a probar la gama alta como Altasor tal cual bueno se supone que va a estar Altasor que hoy día es nuestro ícono bueno Altasor su nombre es por el poeta de Vicente Huidobro claro y lo entretenido de este vino es que bueno antiguamente era 100% carne y desde el 2007 en adelante como que se despeinó un poco y si bien siempre sus sellos carne Sauvignon de Maipo hoy día viene de un viñedo que tiene alrededor de 28 años Pirque o sea ya no puede ser más Maipo Maipo alto claro y quizás lo despeinamos o lo o lo hacemos quizás más más entretenido o más diversa esta mezcla con otras variedades y aquí bueno todos los años va cambiando yo creo que la cosecha que va a estar o es 18 o 19 que bueno siempre tiene como si bien su base cabernet Sauvignon tiene otros porcentajes cabernet franc un poquito de cariñán otras veces hay un poco de carmener y en pequeños porcentajes bueno obviamente salen en la etiqueta y ahí uno puede saber entonces todos los años la cosecha cambia siempre su base como cabernet Sauvignon y va y va como quizás se va diversificando con estas otras variedades oye María del Pilar bueno busquen los descuentos busquen ahí vayan a probar al stand de todas maneras en estos tres días tres, cuatro y cinco de agosto en Espacio Riesco algo que se nos queda en el tintero TH Carmener TH Carmener de Peumo también va a estar presente ¿es debutante? no lo creo no, no, no es de los clásicos y queríamos que estuviéramos como parte de los vinos clásicos bueno aparte que es el Carmener que viene de la zona de Peumo entonces claro que es lo más clásico cualitativo tal vez de los Carmeners claro y quizás es menos maduro que los típicos Carmeners de Colchagua porque claro tienen mucha cercanía como con el mar alrededor de 60 kilómetros tiene una influencia por ahí por el valle o sea el valle o esta zona es mucho más fresca o un poquitito más fresca entonces también te da un carácter de Carmener diferente y que es tanino súper suave sedoso como es muy Carmener cosechado temprano y tiene su tipicidad más de fruta roja que más la fruta tan confitada o quizás tan pesada o como podría ser a ver que entienden a la gente que no le gusta el vegetal del Carmener tiene la sobremadural claro o a veces que hay gente con un poco cansador esto como que es todo lo contrario y tiene su tanino súper fino súper elegante que para la gente que no le gusta tanto como la estructura creo que anda súper súper bien así que para mí full recomendado también el Carmener TH Carmener TH Montevultiano esto como la anécdota la anécdota luego lo espumante titil un altazor en fin van a ver también otras botellas seguramente va a estar la etiqueta naranja que son infaltables bueno la etiqueta naranja que son bueno ya sea los rarities la línea Sibari Aligüen que bueno al final tenemos que es muy amplio es difícil hablar de todos entonces elegimos estos cuatro como para poder contarles un poco más de las cosas que van a estar oye María Pilar muchas gracias por venir a Santiago sé que trabajas más en el campo como tienen que trabajar en la bodega en la bodega está alagante está alagante así es oye y Volcanes de Chile tú que fuiste protagonista sigue me imagino sí sigue ahí sigue full ha vuelto muy interesantes vinos también haciendo hartas cosas hartas cosas nuevas se está moviendo mucho a nivel exterior así que súper positivo y creciendo de a poquito y en Chile también que ha sido mucho ahí la gente ahí no está María Pilar puede llevarse una bodega de Volcán ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? de todas maneras muchas gracias María por venir no nada es cierto a esta salud y nos vemos en la época en Espacio Riesgo los saludamos desde el Hotel Mandarin Oriental de Santiago así es salud salud bienvenidos amigos de la CAP y todos quienes nos ven a través de nuestras plataformas digitales en esta nueva Expo CAP que se desarrolla entre el 3 y el 5 de agosto en Espacio Riesgo ustedes saben los que ya han tenido la experiencia y los que no que en esa feria hay diversidad de muestras muestras de vino para probar y una venta interesante porque hay vinos con descuentos digamos y uno puede cierto aperarse aprovisionarse cierto para lo que viene sobre todo septiembre diría yo y dentro de las viñas participantes que siempre están una viña clásica de Casablanca pero que tiene otro viñado a lo largo de Chile grande monumental diría yo viña Veramonte que además tiene una serie de novedades partiendo por su gerente general y enólogo jefe o director enológico enólogo jefe Gonzalo bienvenido a Veramonte y a ExpoCab gracias Alejandro gracias por la invitación la verdad que muy contento de que nos hayan invitado una vez más a participar de la ExpoCab y de poder compartir con nosotros lo que hacemos y nuestra filosofía de trabajo oye como ha sido después tú trabajaste en otras viñas durante muchos años cómo ha sido llegar a Veramonte bueno fue ha sido muy interesante yo llegué a Veramonte a fines de en noviembre noviembre pasado o sea llevo unos ocho meses trabajando en la viña y me encontré con un tremendo equipo de personas un buen equipo técnico con muchos desafíos con muchos vinos interesantes una universidad de vinos que yo no no los conocía en su totalidad y con una calidad con una calidad de vino espectacular con mucha consistencia también claro bueno recordemos que Veramonte que fundó Agustín Uneus todos sabemos y que en algún momento dio este giro que conversábamos antes orgánico incluso biodinámico Rodrigo Soto que fue enólogo que participaba mucho de esa cultura pero es interesante además porque bueno esta viña fue adquirida por capitales españoles digamos por González Díaz que es una gran viña española me imagino que es interesante la simbiosis sí mira bueno la primera parte tu pregunta a partir del año 2012 más o menos la viña en ese tiempo en manos de don Agustín Uneus decide transitar de un negocio de una viticultura convencional y empezar a explorar lo que eran sus convicciones en ese momento junto con el director técnico de la viña Rodrigo Soto hace una viticultura orgánica y en una etapa posterior hace un manejo también biodinámico de los viñedos y hoy día después de más de 10 años de trabajo se fueron incorporando distintas variedades distintos viñedos distintos cuarteles y hoy día ya a partir de la cosecha 23 o sea de todos los vinos cosecha 23 tenemos el 100% de los viñedos certificados a nivel de uva por lo menos orgánicos y con un manejo biodinámico son 321 hectáreas no es un trabajo fácil me imagino no es fácil lo cual nos convierte en un jugador muy importante a nivel chileno de uva orgánica y también biodinámica esto lo hacemos en los viñedos que tenemos en Veramonte en Casablanca en Apalta y también en el viñedo que está en Marchigüe perfecto oye Gonzalo bueno acá tenemos yo diría un par de representantes bastante bastante icónico de la viña porque uno es de la línea ritual digamos que tiene monovaritales bien interesantes digamos en este caso este es un soviñón blanc pero recuerdo otras variedades que son súper interesantes y por otro lado Primus que también es un clásico de las etiquetas de Veramonte mira el soviñón blanc yo recuerdo cuando yo estaba estudiando agronomía y era inólogo recuerdo siempre a Veramonte con sus soviñones blanc que siempre fue un de hecho fue un pionero en Casablanca las primeras hectáreas las primeras 40 hectáreas que se plantan en Veramonte fueron soviñón blanc y hoy día la línea ritual representa lo mejor lo mejor que nosotros hacemos en Casablanca con distintas variedades tenemos la línea ritual soviñón blanc chardonnay y pino noir claro que son claro lo que yo te decía estos monovaritales que además el estilo de ritual es muy interesante si es un estilo te diría si lo pudiéramos describir de una manera bien simple son vinos son vinos más estructurados te diría que más si se puede decir la palabra y no me equivoco más gourmet probablemente son vinos más gastronómicos más gastronómicos más que para tomarte una copa de soviñón blanco chardonnay o quino solo en un bar o en tu casa son vinos que están hechos para ser por un lado guardados porque evolucionan bien en la botella pero por otro lado son mucho más más complejos que la línea de Veramonte reserva que nosotros hacemos vienen de algunos cuarteles especiales seleccionados para esto y tienen dependiendo de la variedad en el caso por lo menos del soviñón blanc una parte que fermenta en huevo hay otra parte que fermenta en acero y también en barrica el ritual soviñón blanc tiene esos tres componentes esos tres componentes que los podemos ir variando año a año pero la idea es antes de las mezclas y del embotellado trabajar bien este vino de tal manera que tenga una buena estructura obviamente que son lotes seleccionados con buenas ideas con pH ya si es adecuado con buenas canopias con diversidad de clones y vienen de distintos tipos de suelo y exposiciones dentro del mismo viñedo si bueno hay un paño grande hay un paño grande pero vienen algunas plantaciones que son las antiguas y también algunas plantaciones que se hicieron el año que hemos ido incorporando plantaciones que se hicieron el año 2015 2016 con otros clones que aportan un poquito a esta complejidad perfecto bueno ahí hay que acercarse al mesón veramonte y a que la gente pruebe la línea ritual y por otra parte bueno primus que como te decía yo también me recuerdo de muchos muchos años tenía otra etiqueta ha ido variando pero fue también ha sido un clásico importante mira dentro de la dentro de la viña nosotros tenemos dos bodegas una es viñedo veramonte la otra es Neyén que está en Casablanca y la otra bodega se llama es Neyén de Apalta y dentro de Neyén de Apalta conocido por su viñedo Neyén y por su por su vino Neyén que es el el vino Neyén de Apalta Neyén de Apalta el más exclusivo que nosotros hacemos tenemos asociado a esta a esta bodega la línea primus ok porque originalmente era de Casablanca o partió en Casablanca primus que es primero parte en Casablanca como como el primer blend blend de Chile ¿no es cierto? como blend originalmente con la variedad merlot con mucho merlot merlot cirá principalmente y algunos años atrás decidimos mover primus desde Casablanca y llevarlo a Apalta donde te diría que encontró encontró su lugar y hoy día estamos tratando de justamente trabajando de ver la mejor manera de cómo insertar primus con todos sus vinos dentro de Neyén y hoy día primus está compuesto por dos líneas de vinos tenemos primus de blend que representa el mayor volumen que nosotros hacemos después tenemos un primus carmener y un primus cabernet sauvignon ok y sobre sobre este primus nace el 2016 un primus inicialmente para algunos mercados que han ido creciendo tenemos este primus winemaker selection como un primus inter pares sería un un primus más especial un primero entre sus pares correcto que es un que es un es un blend entre cabernet sauvignon carmener y normalmente usamos algo de cirá aunque estamos en este momento también evaluando por ejemplo si transitamos hacia un poquito más de de malbec en el futuro nos gustaría pero no tenemos el volumen todavía con algo de garnache oye y todo de apalta es todo de apalta sí a excepción el único vino primus que nosotros producimos que no es de apalta actualmente es el cabernet sauvignon que cultivamos la uva en el valle del maipo pero todo el resto bueno tanto neyen como primus winemakers es todo de todo de apalta y en este caso particular del winemaker selection proviene de el cabernet sauvignon proviene de los viñedos que tienen 132 años 133 años plantados en 1890 y el carmener son viñedos un poquito más jóvenes deben tener alrededor de los 30 años con esa casona maravillosa que está ahí con esa casona con su bodega que tuvieron que hacerla casi de nuevo porque en el 2010 sufrió bastante pero muy bonita que sea oye Gonzalo bueno a todos nuestros amigos que están en ExpoCab que van a tener la oportunidad de ir a probar estos magníficos vinos de Benamonte y de Neyén no sé si se tratan como viñas separadas o dentro lo tratamos como dos viñas separadas dentro de Alto Casablanca que sería nuestra así que oye muchas gracias Gonzalo por traernos estos vinos bueno me imagino que con tu llegada también se van a producir ahí novedades y se están evaluando los vinos y más de alguna novedad tendremos en el futuro si estamos trabajando en varias novedades yo creo que siempre siempre las cosas se pueden de alguna manera imprimir tu sello e ir mejorando Benamonte tiene una tiene una tradición por el estilo de sus vinos obviamente que mi intención es seguir con eso pero siempre son vinos dentro de la línea de lo más transparente posible vinos que representen el terroir vinos de mínima intervención por eso nosotros trabajamos mucho y te diría que todo el manejo orgánico y biodinámico nos ayuda mucho y la agricultura regenerativa también que estamos también trabajando en ello a preservar a intervenir lo menos posible el terroir y los vinos siempre tratando de hacer vinos que representen nuestra filosofía que representen la variedad y el terroir y el terruño donde producimos hay que mirar al futuro en estos momentos ambientales complejos a veces y claro yo creo que ese tipo de agricultura aporta bastante que se pueda mantener en el futuro el viñedo chileno en general si yo te diría que dentro de lo que nosotros hacemos que realmente es de mínima intervención hemos visto como algunos viñedos se han ido recuperando viñedos que venían un poquito decayendo producto de estos suelos desgastados nosotros en 10 o 12 años de manejo hemos ido viendo como por un lado estos viñedos antiguos se han recuperado las canopias mejoran y hemos ido también viendo una mejora en la calidad y una mejora también en los rendimientos que hemos tenido por hectárea considerando que además nosotros tenemos viños bastante viejos y equilibrados pero bueno también necesitamos producir algunos kilos para que esta operación se haga rentable pero hemos visto una mejora tanto en la producción como en la calidad de los vinos y de la uva perfecto oye muchas gracias Gonzalo buena suerte en lo que viene y bueno vamos a estar ahí la Expo Cab probando los vinos de Beramonte Primus y Neyende Apalta así que salud y nos estamos viendo gracias por la invitación saludos a todos y los dejo a todos invitados a Expo Cab saludos